Hola, 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 ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los hinchas de Godoy Cruz, Antonio Tomba, bienvenidos a una nueva transmisión del equipo de un rincón bodeguero, bienvenidos a Godoy Cruz, Tigre, fecha número once de la copa de la liga profesional del fútbol argentino en su edición del año dos mil veinticuatro. El bodeguero hoy se enfrenta al conjunto de la provincia de Buenos Aires, de la zona norte del conurbano de Buenos Aires, Godoy Cruz, que llega a este partido con la necesidad de ganar con la necesidad de sumar para comenzar a encarrilar justamente lo que respecta a la clasificación para los playoff de la copa de la liga. El bodeguero con equipo confirmado ya en esta ocasión, Godoy Cruz, Antonio Tomba con una única, en realidad dos variantes, una decíamos obligada por la suspensión, la expulsión por doble amarilla de Hernán López Muñoz y el ingreso de Bruno Leyes al equipo titular. Los once del bodeguero, los once que definió Daniel Oldraque se vistan hoy de azul y blanco desde el inicio, Franco Petroli, Lucas Arce Pierbarrios, Federico Rasmussen, Tomás Galdámez, Bruno Leyes, Nicolás Fernández, Facundo Altamira, Juan Bautista Cejas, Tomás Conecni y Tomás Badaloy. Once de Godoy Cruz para la jornada de hoy, de este domingo diecisiete de marzo del dos mil veinticuatro. El bodeguero que llega a este partido, decíamos, tras empatar contra Newell's All Boys de Rosario en el pasado domingo, que inicia como hablamos ayer en la previa de un rincón bodeguero, tanto en YouTube como en Instagram, en nuestras redes sociales como aparecen en el Zócalo en pantalla arroba rincón bodeguero, lo que respecta justamente con la próxima semana de Godoy Cruz que va a ser claramente condicionante, no determinante, sino condicionante para lo que venga para el bodeguero. Godoy Cruz necesita siete puntos para poder clasificar a la próxima instancia del torneo de la Copa de la Liga Profesional. El bodeguero llega con veinte unidades, puntero del campeonato, no así de la tabla general, ahora vamos a estar repasando antes de conectar con Valentín Camomaghi, Erick Guerrera, Matías Arguello y Mauricio Más desde la cabina seis del Estadio Malvinas Argentinas, pero decíamos que el bodeguero tiene una semana, hoy juega con Tigre, el miércoles el postergado contra San Lorenzo y el lunes que viene en cancha y horario todavía confirmar lo que detallábamos ayer justamente en cómo, dependiendo de qué sede es el horario que tendrá el partido y demás de la Copa Argentina contra el equipo de la provincia de San Juan. El conjunto bodeguero entonces decíamos llega con veinte puntos, ayer lo pasó Vélez y es el primer equipo que lo supera en la tabla de general, digamos, de posiciones general, con veintiún puntos, ganó uno a cero en el instituto y lo pasó obviamente con dos partidos más disputados. El bodeguero decíamos que va a estar jugando desde las dieciséis horas en el inicio del horario de invierno contra Tigre, no va a ser el único partido, sino que también se va a estar jugando Barraca Central contra Huracán, pero esto es por la otra zona de la Copa de la Liga. Fecha de la Copa de la Liga que ya inició el día viernes con el empate entre Newells y Platense 0 a 0 en la zona B, antes habían jugado Deportivo Riestra que venció 1 a 0 independiente por la zona A. En el día de ayer, sábado 16 de marzo, San Lorenzo le ganó próximo rival del tomba 1 a 0 a Sarmiento de Junín, siguiente rival del bodeguero en condición de local, falta para eso todavía. Gol de Cristian Ferreira de tiro libre, nada pudo hacer el arquero Monetti del conjunto de Junín. Racing empató 1 a 1 contra Defensa y Justicia, Santiago Ramos Mingo puso en ventaja el conjunto de Varela y Juan Fernando Quintero, cuando se terminaba el partido, decretó el empate también con otro gol de tiro libre para el conjunto académico. Atlético empató 2 a 2 en el primero de los dos partidos que se jugaron en la jornada nocturna contra el otro equipo de Mendoza, Guillermo Acosta y cuando no, Renzo Tesur y el ex Codo y Cruz, marcaron los dos goles del equipo que sigue sin ganar, porque iba 2 a 0 pero se lo empataron el visitante con goles de Ave Casis y de Prieto, se lo igualó 2 a 2. en la provincia de Tucumán y Elías Gómez que marcó el gol para que Vélez le gane a Instituto por 1 a 0 en la jornada como decíamos ayer y sea así el nuevo líder de la tabla general del fútbol argentino, aunque Godoy Cruz le queden dos partidos por jugar respecto a dicho rival zona B Godoy Cruz decíamos que va a jugar hoy contra Tigre y a las 9 de la noche partido más que interesante para ver para el hincha de Godoy Cruz porque puede empezar a ayudar a definir justamente la clasificación del bodeguero estudiantes reciben 1 a Boca Juniors mañana lunes 18 Unión jugará contra Central Córdoba de Santiago del Estero 21 a 15 del dicho y Belgrano el día miércoles estará recibiendo al escolta recibiendo a Laruz a las 21 a 15 horas después de que termine el partido justamente de Godoy Cruz contra San Lorenzo que repetimos se va a estar jugando dicho día miércoles 20 de marzo pero desde las 19 horas con la habitual y respectiva transmisión del equipo de un rincón bodeguero respecta a lo que lo que respecta justamente a lo que se le viene a Godoy Cruz decíamos que el bodeguero va a estar visitando a San Lorenzo y luego estará visitando a Platense en día y horario a confirmar obviamente que esto se debe a que depende de del sorteo de la Copa como es de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de este año 2024 y es a partir de ahí que recién que luego mejor dicho la Asociación de Fútbol Argentino y la Liga Profesional se encargarán de definir los respectivos fixtures de lo que venga con las fechas finales de este fútbol argentino de la temporada regular al menos de esta Copa de la Liga Profesional en instantes como decíamos ya vamos a estar conectando con nuestros compañeros allí desde el estadio Malvinas Argentinas y ya creo que lo tengo en línea no sé si lo tengo a Erick Herrera o a Matías Arguello ustedes dirán muchachos la transmisión toda suya desde aquí desde Estudios Centrales los saluda Federico Humana ¿cómo están? Saludo a vos a toda la gente que ya se está conectando a nuestro vivo y bueno estamos acá una vez más en el estadio Malvinas Argentinas no estoy solo me acompañan en este momento a mi izquierda el señor Mauricio Más en este momento escuchando un audio junto a un mate y a mi derecha a Matías Arguello también estará el señor Valentín Capomaghi que ya lo tendremos directamente en el relato del partido pero mientras bueno ¿cómo están muchachos? ¿cómo les va? el placer de saludarlos nuevamente Hola Erick un abrazo para vos y para la gente que nos está escuchando en esta tarde también para Fede así es un encuentro con dos realidades completamente opuestas porque está Godoy Cruz como líder de la zona B mientras que lo tenemos a Tigre como el último equipo en la tabla de posiciones de esta zona con solo cinco puntos y un solo partido ganado nada más la lógica indicaría que Godoy Cruz por ser local tendría que ganar esta tarde pero bueno veremos cuando arranque el partido cómo se desenvuelve el juego en el verde césped así es lo vamos a tener a Mati justamente en los comentarios del día de hoy aportando su visión su mirada su análisis de este Godoy Cruz como bien dijo Puntero con este Tigre último se escuchan aquí los aplausos porque ya se retiran los jugadores al vestuario luego de hacer la entrada en calor correspondiente siempre antes del partido estamos a un poquito más de 15 minutos del inicio del encuentro lo tengo también acá a Mauri ¿cómo estás Mauri? Hola buenas tardes a toda la audiencia muy bien esperándoles a la expectativa de un partido en el cual Godoy Cruz creo que tiene que sacar la chapa de puntero de protagonista que es en el campeonato Tigre que viene bastante mal que junta buenas con malas actuaciones así que bueno a la espera de un gran partido de Godoy Cruz tengo mucha mucha fe y que será un gran encuentro así es todo esperamos lo mismo esperamos siempre un poquito más de Godoy Cruz en esto porque la posición en la que se encuentra lo demanda ¿no es cierto? pero la realidad es que bueno estas últimas dos presentaciones quizás dejaron un poco una falta de de algo más quizás la derrota con estudiantes el empate ante ante Núñez mientras bueno llega el señor relator señor Valentín Capomagis lo veo renovado muchas gracias muchas gracias físicamente vocalmente ¿cómo me ves? yo te veo hermoso ¿qué crees? no sé que la gente juzgue lo invitamos a juzgar a la gente en comentarios también pero si lo pudieran ver dirían lo mismo que yo tendrán que ver entonces próximamente con la cámara de Rincón Modero porque estamos teniendo algunos problemas técnicos que no nos permiten estar al aire con cámara como es habitual pero estamos acá no sé qué han hablado acabo de llegar no sé de cuánto arrancaron acabo de llegar así que bien Tigre Godecruz recordábamos con otros chicos de prensa arrancamos comentábamos con otros chicos de acá de prensa que recuerdo un uno a uno Godecruz Tigre con flores con un Tadeo Allende jugando de cuatro ¿cómo está querido Fue Humana? ¿cómo está relator? muy buenas tardes bienvenido nuevamente después de una un breve impas podemos decir ¿no? ¿no? sí lo necesitaba era como mucho tombala para mi cuerpo totalmente es necesario bueno me pasará la próxima semana a partir de la próxima semana después de tres semanas sin tener fútbol de Godecruz de visitante le debo decir que se siente y a todos ahí se siente raro tres partidos seguidos sin tener que ir a la cancha en el medio no se siente completamente raro el estar tres fines de semana seguidos acá se siente se siente raro también el hecho de que el equipo no salga de la provincia prácticamente que tener tanto al plantel acá en Mendoza pero también hay 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 cosas positivas muchas cosas positivas por ejemplo que el equipo si se quiere puede encontrar ya el punto los puntos fuertes del equipo acá en este último partido ya de local antes ahora termino con lo que estaba diciendo recién antes que recuerdo un un uno a uno tigre Godecruz con un gol de retegui de penal con un galdames expulsado con un taleo allende jugando de cuatro me acuerdo se te viene a la cabeza primera fecha primera fecha de la temporada 2022 gol agónico de Gianluca Ferrari para mantener el invicto de local en los primeros partidos cuando Godecruz abre la temporada de Mendoza me acuerdo perfectamente de ese partido porque vinimos con Tonga en esa ocasión que llovía cántaros acá en Mendoza esa noche en febrero del 2022 después de que hacía referencia a Valen también es un encuentro acá que se jugó el año pasado en el Malvinas no recuerdo si una hora similar así tipo en la fiesta en la tarde pero no viene con una buena racha Godecruz ante Tigre y lo vamos a comentar a lo largo de la transmisión pero al igual que con Newell hace mucho que no le gana Godecruz de local a este rival lo vamos a estar comentando más en detalle a lo largo del partido algo que quería algo que quería comentar que lo hablábamos acá con los chicos antes de salir al aire es esta nueva disposición que tuvo tanto prensa Godecruz como la policía de Mendoza el operativo de seguridad con respecto al ingreso a los hinchas del día de hoy a comentar a un poco más de 10 minutos de que empiece el partido sigue ingresando gente a las inmediaciones del estadio un horario bastante temprano a lo que estamos acostumbrados y lo decía yo que ingresé por el sector de prensa obviamente pero viniendo desde el otro lado del estadio por donde digámoslo para que se ubiquen por donde ingresa la gente a la popular y a la platea descubierta en el medio hubo una separación gente entrando por un portón el resto de gente que iba a la platea entrando por el otro portón y en el medio del camino un oficial de seguridad con un megáfono repitiendo varias veces que a la izquierda la platea o sea mirando ella hacia a la gente de frente teniendo decía a la izquierda gente que iba a la platea a su derecha gente que ingresaba a la popular por ahora se ve un ingreso al menos desde acá lejos ¿no? en orden pero la otra vez hicimos lo mismo y a falta de 5 minutos que se inicia el partido fue cuando se produjeron todos los inconvenientes con la policía los hinchas y demás pero eso será algo que ustedes mismos ahí en comentarios quienes estén tanto acá en la cancha como en la transmisión nos puedan ir comentando por otro lado ya se preparan los niños mascotas como le dijo la otra vez Tomás Turela así que en cualquier momento se vendrán los jugadores a la cancha también vamos a estar repasando las formaciones lo veo acá Mati anotando intensamente los jugadores de Tigre ya tienen los de Godicruz tenemos pocas novedades recordemos que Hernán López Muñoz no estará disponible para este partido porque fue expulsado en la fecha anterior ante Newells por doble amarilla y por buen pibe como dice acá Mauri ya que está estoy con vos Mauri porque los chicos los veo acá un poco apurados bueno sensaciones de esta recta final porque queda este partido el postergado con San Lorenzo visita a Platense viene Sarmiento y en la última visita a Boca antes de los play-offs que sensaciones tenés de cara al futuro Mauri que hay que sacar la mayor cantidad de puntos entre este partido San Lorenzo Godicruz también tiene el partido contra San Martín San Juan entre medio de todas estas fechas va a ser un punto de inflexión yo creo que también este partido si llegamos a clasificar va a ser un envión anímico si llegase a ser el caso contrario estaría bueno ya tener un colchón de puntos muy en lenguaje de hincha espero que no la peché Godicruz en lo último en el último sprint la verdad que es lo que creo que es lo que estamos esperando y creo que este partido va a ser clave traslado la misma pregunta en los residuos centrales a Federico Humana si me apurás lo que yo creo que puede llegar a ser Eric es que Godicruz tiene la posibilidad de venir clasificado yo creo que el objetivo tiene que ser venir clasificado a la bombonera venir clasificado a la cancha de Boca con todo lo que sabemos porque quizás Boca puede llegar a estar jugándose la clasificación en las últimas fechas y ya hemos visto algunos fallos raros en la última vez que justamente jugaron Godicruz y Boca allí en Mendoza entonces yo creo que tiene que cerrar todo antes de jugar contra el Jeraíse ahora si me decís que marcan los números me quedé hasta cualquier hora haciendo los cálculos anoche 7 puntitos en realidad 8 8 puntitos y Godicruz se asegura sin depender de nadie la clasificación igualmente es tan pero tan parejo malo irregular llámenlo como quieran el fútbol argentino que hasta solamente sumando 3 puntos puede llegar a clasificar el topa bueno gracias Fede entonces vamos a estar charlando bastante con vos aprovechando los estudios centrales aprovechando todo bueno Eric no sé si querías comentar algo más comparto comparto un poco lo que decías Fede esto de por lo menos esos 7 8 puntitos para llegar cómodo tranquilo sobre todo me parece fundamental eso de llegar bien a la bombonera porque bueno sabemos que es una cancha que se la ha hecho esquiva a Godicruz en los últimos años que le fue bien en el principio de su historial con Boca después bueno no ha vuelto a ganar allí desde hace mucho tiempo entonces y sabiendo esto de que Boca es un equipo tan irregular que un día Cavani te puede meter tres goles como después la puede tirar a la luna entonces no sabemos con qué Boca se irá a encontrar Godicruz en esa fecha 14 que definirá muchas cosas pero bueno la realidad es que hoy se enfrenta ante un Tigre de Pipo Grosito que viene bastante cuestionado entonces Godicruz tiene que aprovechar esa también poca regularidad que tiene Tigre tanto en este torneo como en el anterior que no viene teniendo buenos torneos en primera complicado en la tabla anual en los promedios quizás lo salvan otros equipos recién ascendidos y peleando ahí abajo pero como esto recién empieza todavía es muy pronto para hacer un pronóstico en cuanto a quienes estarían perdiendo la categoría pero Tigre parece que este año va a ser el objetivo central el de mantener la categoría este año le consulto a Mati si ya tenemos los titulares de ambos equipos para que los podamos repasar estamos a cinco minutos siete minutos perdón del inicio del partido si lo esperes Mati lo repasamos si no seguimos estirando como vos quieras si están ya ambos equipos confirmados en el tomba la uno para Franco Petroli la cuatro para Lucas Arce la dos para Pierre Barrios la veintitrés para Federico Rasmussen y la número tres para Tomás Galdame la número cuarenta y uno para Facundo Altamira la trece para Nicolás Líndio Fernández y la cinco para Bruno Leyes aquí arriba los tenemos a Juan Ceja con el número siete la treinta y cuatro para Tomás Badaloni y la número once para Tomás Conechny los once que pone en cancha el gato Andrá para esta tarde en el caso del conjunto visitante también está todo confirmado la treinta y uno para Tagliamonti el arco en el fondo línea de cuatro con la veinticinco para Moreno la quince para Rodríguez la seis para Nardelli y la dieciséis para Sánchez Niño en medio la número cinco para Cardoso y la veinticuatro para Garay un poco más adelantado de ellos con la número once por Clash la dieciocho para Armó y la treinta para Ademann mientras que la treinta y trece es para Flores los once que pone en cancha el técnico Néstor Gorocito para esta tarde un Gorocito cada vez más criticado en Tigre y en el fútbol en general convengamos cada vez más criticado Néstor negro de piel también un poquito duro la declaración Mauri pero mucho sol hay quienes dicen que no quiere dirigir o se iría de Tigre por las intensas lluvias que hay en Buenos Aires y que no le van a permitir tomar sol es un golpe duro para Pipo porque vemos que los resultados no se le están dando y lo único que puede disfrutar es el sol y justamente no está pudiendo con esto ¿qué les recomendarían? déjenme decirlo muchachos perdón la interrupción pero hablaron del clima asquerosa la semana en Buenos Aires y encima dan lluvia también para el día miércoles que va a estar jugando Godoy Cruz aquí contra San Lorenzo veremos y esperemos que no afecte por lo menos que nos deje llegar al estadio ¿no? Bien Fede ahí mientras vos comentabas eso ingresan los equipos sale Godoy Cruz a la cancha sale Tigre también salen los árbitros que ya también vamos a estar repasándolos le viene un nuevo partido de Godoy Cruz esta vez frente a Tigre fecha número 11 de Copa de la Liga 2024 ya tenemos los 11 titulares de ambos equipos sigue entrando gente se empieza a sentir la gente en la Popular Sur como así también en las plateas se viene una nueva fecha para el tomba ¿vale? Exactamente bueno muchas gracias Férez si estuviste haciendo mucho el aguante muchas gracias a Mati también y lo tenemos a nuestro lado también al señor Mauricio Más Mauricio hay que preguntarte una cosa y es como lo ves para este partido pero desde un lado crítico de un lado objetivo de esos análisis que vos siempre haces que a mí me llenan el alma ¿cómo lo ves al partido de hoy? Yo ya lo repetí anteriormente espero que Godoy Cruz hoy no la peché no mucho más que más que deseo de que gane que gane bien que juegue bien y mínimamente que se le cuatro goles estamos jugando contra el último de la tabla que no dan tres pases seguidos lo único que pido es una mano si es mucho si es poco a ver Férez relator usted bien sabe que los partidos cuando venís puntero contra el último son los de más que ver usted conocerá por qué lo digo ¿no? Mira yo recuerdo el primer recuerdo que se me viene a la cabeza cuando decís eso el Godoy Cruz de la temporada 2007-2008 a punto de ascender que pierde increíblemente con Ben Hur que se estaba por ir al entonces argentino más si no me equivoco es el primer recuerdo que se me viene a la cabeza de eso que comentaste después casos así ha habido un montón claro exactamente quedó accedió al ascenso con el cruz pero terminó saliendo segundo no sé si por un punto o dos que gana San Martín de Tucumán esta primera B nacional por un punto porque puso suplente en la última fecha el top exactamente presentamos si quieren a la terna a la cuaterna y a su asistente del bar vale así es Mati yo vi que los tenías por ahí el árbitro principal es el señor Silvio Truco el asistente número uno Eduardo Lucero Diego Martín el segundo asistente Lucas Caballero el cuarto árbitro Adrián Franklin en el bar y Lucas Germánota el asistente de bar no recuerdo no tengo un buen recuerdo de Adrián Franklin en el bar no lo no tengo buen recuerdo pero habrá que preguntarle a Fede también que está más atento a esos datos ya lo vemos a Rodel Cruz en la cancha ya lo vemos a Tigre en la cancha se están haciendo el sorteo para decidir quién elige para decidir quién saca quién quién quiere qué arco bueno vemos ya la tribuna un poquitito más llena de lo que había arrancado sigue entrando gente como marcaba Eric sigue entrando gente a pesar del operativo curioso que habías mencionado antes nuevo exacto pero que seguramente en alguna cancha en algunos futuros no estará exenta de problemas estamos a nada de que arranque el partido entre Rodel Cruz y Tigre el gato el dará contra tipo gorosito qué pasa Mati no porque me enrío por algunos comentarios que se hacen por acá atrás pero bueno que no pueden salir al aire no sé perfecto bueno entonces lo vemos Altamira con jugando con la pelota lo vemos ya varios jugadores entrando en calor parece que saca Tigre Mati así es arranca el equipo visitante hoy vestido de blanco para no confundirse con la camiseta titular del tomba justamente exacto bueno estamos entonces a nada de que arranque este partido con el Cruz Tigre como bien marcábamos el equipo del gato el draf contra el equipo de Néstor gorosito qué pasa Mati digamos acá ya lo veo bien recostado contra la línea Facundo Altamir Altamir mira el número cuarenta y uno bien digo que esperemos que hoy tenga otra buena tarde y vemos si puede hacer algún otro gol como lo hizo como contra estudiantes por ejemplo bien perfecto si Eric no le consultaba a Mati si tenía a mano los suplentes después para repasarlo porque recordemos el único cambio que presenta el Cruz hoy es el cambio de Altamira por López Muñoz expulsado y como siempre el gato el dra no varía en su convocatoria porque bueno la semana pasada hubo unos pequeños cambios por unos problemas que habían tenido los jugadores de la panza digamos entonces hoy parece que está todo bien y que son digamos el equipo de lujo por así decirlo estamos sanada como bien marcaba Eric como bien marcaba Mati y Mauri aquí a mi izquierda llevando Mati tirando comentarios estás sos un invitado de lujo cortito pagate un internet honesto Malvinas Argentina gobierno de Mendoza o de Cruz no sé lo que sea no te camina ni fútbol libre elevaremos entonces la 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 queja a administración hagamos una nota pertinente para eso que le den bonas otra cosa pero bueno honesto perfecto Silvio Truco que se lleva el silbato a la boca parece que va a haber que hay problemas para el inicio del partido no alcanzo a distinguir bien quien pasa se demora la entrada es el internet como enmarca Eric hay hay problemas para el inicio del partido ahí tiene disney Truco bueno eso va a ser que arranque ya se empieza a impacientar pues como acá igual te digo no sé si ya nos pasamos de la hora del inicio que va pasando no sé pero bueno nadie sabe que está pasando bueno la tele está todo bien la tele está todo bien se fue el mazo nomás bueno mira el reloj Silvio Truco señoras y señores rueda la pelota ya se juega en el estadio Malvinas Argentina entre Tigre Diego de Cruz pelotazo largo buscándolo a Gonzalo Flores termina recuperando Rasmussen sobre el cerca del área comandada por Franco Petroni terminaba jugando Altamira rebotaba en el número 16 en Juan Sánchez niño será saque lateral para el conjunto del Gato Eldrá que hoy vuelve a repetir equipo salvo por Hernán López Muñoz que se fue expulsado contra Newells por buen tipo como bien marcaba Mauri y en su lugar juega Facundo Altamira un Facundo Altamira que ya lo hemos recostado sobre el sector derecho pelota larga buscándolo a Lidio Fernández terminaba rebotando la pelota en Walter Rodríguez recupera ahora el toma porque juega Bruno Leyes con la número 5 la toca con Altamira puede jugar la Altamira nace bien le llegaba con él y termina sacando Valentín Moreno el número 25 la pelota nuevamente para Blas Armoa el paraguayo que juega para atrás se apoya en Valentín Moreno la pelota para Tigre y así es ya fue una aproximación del tomba que parece que va a usar el costado derecho para atacar el fondo de Tigre pero bueno esperemos que los centros empiecen a ser precisos en la tarde de hoy el día del comienzo pero ya hay una insinuación de lo que va a pretender Gode Cruz en esta tarde sobraba sola me parece Blas Armoa no había ni invitado el árbitro del encuentro Silvio Truco finalmente será tiro libre para Tigre el minuto y medio de partido se acomoda con la pelota un zurdo no alcanza quien es me parece que es Brian Alemán que le va a pegar el número 30 si por la postura es Brian Alemán entonces el uruguayo que le va a dar va a buscar Gonzalo Flores también lo veo a Walter Rodríguez a Giannardelli y se queda un solo jugador en mitad de cancha va a venir el centro termina sacando Rasmus en la pelota le queda Agustín Cardoso el número 5 prefiere retroceder con Giannardelli pelotazo largo buscándolo a Brian Alemán va a tener que llegar al dame la hace rebotar en Brian Alemán no la consigue será saque lateral para el equipo de Pipo Gorosito que por ahora en dos minutos falta mucho falta el 88 recién pero parece mejor acomodado en el partido está armando recién el juego porque por ahora no hay muchas aproximaciones a las áreas pero parece estar un poquito más decidido en el ataque Godoy Cruz por ahora son los primeros minutos pero veremos si esta tendencia se mantiene con el correr del partido al offside de Gonzalo Flores será pelota para Franco Petroli será pelota para Godoy Cruz que ya arma de nuevo con Pierre Barrios se queja Petroli le dice Truco no estaba quieta la pelota bueno vuelta entonces para Pierre Barrios juega con Lucas Arce Arce con la pelota ya empieza a jugar con el niño Fernández pelota que será seguramente para Bruno Leyes siempre metido entre los centrales Bruno Leyes para arrancar la acción de juego juega con Federico Rasmussen empieza a aproximarse Galdames empieza a proyectar buena la de Galdames se empieza a meter en el área puede venir el centro malo el centro de Galdames era buena la remetida de Tomás Badaloni era pelota para Matías Agliamonte la es Racing que se queda con esa pelota si así es bueno Godoy Cruz arranca a usar los dos cortados de la cancha para hacer sus ataques por ahora con centros rasgantes estos clásicos buscapiel que por ahora no llegan a destino pero el toma está desbordando bien las bandas de Tigre por ahora la domina Valentín Moreno jugaba con Blas Armoa tiene que apoyarse en el número 5 en Agustín Cardoso Martín Garay era el que intentaba el pelotazo devuelve el número 16 Juan Sánchez Niño la juega para Agustín Cardoso Cardoso con la pelota cerca del círculo central sobre el costado izquierdo la domina Juan Sánchez Niño será pelota para Jan Nardelli le pregunto a Eric cómo lo ve a los bancos de suplentes ahí abajo bueno Vondrá está dando algunas indicaciones para que se acerquen a presionar un poco más de cerca sobre todo a Badaloni que se acerque un poco más a los centrales a presionar mientras tanto Pipo Borosito muy bien vestido por cierto brazos cruzados analizando el encuentro por ahora tranquilo el banco visitante Valen pelota que intentaba dominar Agustín Cardoso el número 5 ya la devuelve para Jan Nardelli Nardelli con la pelota tiene que jugar otra vez para el número 5 que ya se metió en el área Diego del Cruz intentaba el pase sobre el costado derecho domina bien Lucas Arce tiene que jugar el Indio Fernández le hacía falta me parece el número 21 dice que siga siga el truco la pelota le vuelve a caer al número 11 a Forclas Ezequiel Forclas juega para el número 24 Martín Garay la abre sobre el costado derecho para que se aproxime Valentín Moreno la tiene que dominar Ezequiel Garay lo va a comer Raldame sin embargo la pelota le vuelve a quedar a Blast Armo al número 18 pelota para que juegue Agustín Cardoso con la número 5 va a jugar Agustín Cardoso sobre el costado derecho se lo come en la marca el Indio Fernández había falta dice que no el árbitro Brian Alemán la abre mal Alemán la pelota para Godel Cruz nuevamente en estos 5 minutos que va a intentar generar una contra en los pies de Tomás Konechny el número 11 intentaba con Tomás Baderoni era mala la entrega la pelota para Tigre Mati y así es por ahora ha apurado en las contras porque recupera bien el balón pero no tiene precisión a la hora de los pases en la puntada final la vuelve a dominar Tigre está con la posición de la pelota alta el conjunto de Pipo Grosito era mala la entrega por parte de Martín Garay la pelota le va a caer a Franco Petroli y mientras tanto ya en un ratito veremos los suplentes de cada uno de los conjuntos en los diremos cuando se vaya la pelota seguramente pelota que empieza a dominar Bruno Leyes la juega para que se aproxime Pierre Barrios la va a anticipar seguramente Lucas Arce era mala la entrega termina ganando Brian Alemán el que jugaba ahora Juan Bautista Cejas el que la tenía ahora era Lucas Arce domina para atrás con Pierre Barrios Pierre Barrios la pelota la juega con Bruno Leyes la vuelve a dominar el Indio Fernández está haciendo un loco en el mitad de cancha juega con el número 41 es Facundo Altamira era mala la entrega de Facundo Altamira era buena lo aplaude el gato le dice que no se queden tanto atrás la pelota nuevamente para Tigre pero cuando se aproxima el Toma asusta al equipo el borosito Mati pero se repite lo que mencioné hace un momento que el Toma está apurado con los pases porque intenta jugar rápido intenta jugar con precisión pero se apura a la hora de buscar un compañero se deshacen rápido del balón pero sin un destino certero esa pelota Bruno Leyes con la pelota y mientras tanto mientras se arma el equipo decimos rápidamente los suplentes del conjunto del gato el dra ahora no porque la ha intentado dominar Facundo Altamira le era mala la entrega con Facundo Altamira y Eric ¿quiénes son los suplentes que tiene el gato el dra? las variantes del gato el dra son Roberto Ramírez Brian Salvarecchi Elías Pereira Manuel Guillén Juan Andrada Vicente Poggi Julián Ezeiza Mariano Santiago Martín Pino Nahuel Hulariaga Salomón Rodríguez y Daniel Barrea estaremos entonces ya en un ratito diciendo los suplentes del equipo de Pipo la pelota la domina el número 23 es Rasmussen Rasmussen juega para atrás la empieza a dominar Galdámez está Galdámez más metido no sé si te fijaste Mati pero el movimiento defensivo de Galdámez es meterse para el medio sí sí así es para digamos intentar aportar un poco más en la marca y en el medio pero por ahora no lo hemos visto desbordar mucho justamente el número 3 no le está pasando mucho la pelota por ahora y él tampoco está pasando mucho el ataque la domina el chileno Tomás Galdámez intentaba jugar la marca de Blas Armoa se lo termina comiendo el número 18 tiene que retroceder con el arquero hoy vestido de negro es Franco Petroli Petroli con la pelota pelotazo largo buscándolo a Lucas Arce sobre el costado derecho buena la de Lucas Arce empieza a dominar para el indio Fernández Fernández que intentaba aproximar la pelota para Altamira se termina sacando Walter Rodríguez se va a comandar la contra el número 5 de Tigre era mala la entrega finalmente termina sacando Lucas Arce la pelota será lateral para el conjunto de Tigre que está mejor posicionado en el campo de juego en estos primeros 8 minutos que resta mucho Mati resta mucho pero hoy Cruz lo veo apurado como fue en el partido contra Newgles se los ve como el que toma la iniciativa por ahora porque el equipo visitante no puede tomar contacto con el balón el que está avanzando es el Tomba pero sin un juego aún muy marcado más que intentos desesperados por pasar rápido la pelota en casa bien ahí estamos con algunos problemas técnicos justamente lo que respecta con la recepción del audio vamos a estar intentando resolverlos en lo que respecta justamente a la transmisión como mientras tanto les decimos Godel Cruz empata 0 a 0 contra Tigre 9 minutos 22 de este primer tiempo un arranque de partido que queda peligrosa la jugada sale bien Franco Petroli sale bien Franco Petroli entonces igualmente había fuera de juego del delantero del conjunto de victorias decíamos que todavía los dos equipos no no terminan de acomodarse y no llegan con peligro justamente a las distintas cuesta tanto a Godel Cruz como Tigre romper esa esa línea de ataque esa línea perdón mejor dicho esa línea de defensa con sus respectivos ataques y es por eso que no termina de acomodarse el partido ahora sí continuamos con ustedes muchachos el número 7 al número 11 a Tomás la pelota la tiene Badaloni le puede dar alta mira termina rebotando en el número 6 sin embargo le queda ceja le pegó ceja será buena la marca por parte por parte por parte de Martín de Martín Garay que comanda ahora la contra aparece el número 11 aparece Ford Clash se empieza a meter en el área Ford Clash tiene Ford Clash se abrió mucho va a venir el seto termina sacando Rasmussen muy bueno el cruce de Rasmussen señoras y señores acaba de salvar Gode Cruz y bancarme porque se viene otro pase más de Galdames intentaba dominar el número 3 la tiene que rebolear para que no haya problemas asusta sola la defensa de Gode Cruz Mati si así es vos lo marcaste recién el tomba metió mucha gente en ataque Tigre recuperó rápido la pelota en esta salida y lo encontró muy mal parado al tomba lo encontró casi uno contra uno un hombre de Tigre solo que corría por el costado que tendría que cubrir Tomás Galdame quedó en soledad después el pase rastrante no fue perfecto y lo pudo despejar la defensa del tomba pero es un llamado de atención que si el tomba pierde la pelota y tiene mucha gente en ataque Tigre saliendo rápido lo puede encontrar mal parado si bueno y justamente Oldrá se molestó mucho por eso y ahora le pide a sus jugadores que vayan a presionar un poco más arriba la pelota la domina Gonzalo Flores me parece está valiosa y sin embargo el árbitro uno dice siga siga la domina el número 30 le pone pegar acá está muy abierto el remate me parece que está Usai el jugador número 33 Gonzalo Flores dice que no el árbitro bueno sacaba en salvargo de Cruz otro buen ataque de Tigre Mate dice así es porque empiezan a aparecer los espacios en el fondo del tomba el equipo visitante con toque precisos y rápidos encuentra la forma de desarmar la línea de cuatro del tomba y fue un remate al medio casi un plan el movimiento que tuvo el hombre de Tigre que le roba el arco por suerte fue un una buena situación que tuvo el equipo de Néstor Gorocito pero esperemos que sigan así con falta de efectividad por ahora la domina la pelota va a ser para Valentín Moreno pelotazo largo buscándolo a Gonzalo Flores será pelota para Franco Petrol y si Fede gol de Barraca Central Alexis Domínguez pone el 1 a 0 para el conjunto del barrio de Barraca de la ciudad autónoma de Buenos Aires le gana a Huracán en el Ducó por la zona A perfecto ya después Fede cuando tengamos tiempo te pregunto cómo queda la tabla de posiciones con estos resultados parciales pelota que lo va buscando a Galdame se puede meter en el área que prefiere enganchar y jugar nuevamente con el niño Fernández la pelota la domina el número 11 le puede dar la pega el número 13 rebota en Valentín Moreno va a ser córner para Gode Cruz fíjate cómo se enojaba la gente con el pase atrás de Galdame Mati dice así porque hubo un enojo bastante marcado porque todos pensaban que iba a meter el centro y Galdame se la jugó con un pase atrás para el indio que hizo lo que pedía la jugada terminarla con un remate de media distancia es cierto rebotó pero por arriba el tomba tiene una gran chance para ponerse arriba en el marcador a darle cejas a este córner se va a cerrar sobre el arco de Matías Aguiamonte Dios padre nuestro que estás en el cielo domina tiraba el centro no llegaba a nadie no llegó nadie sobre el segundo pan habría sido mala la salida de Matías Aguiamonte era pelota para el arquero de Tigre que te digo había salido muy mal Mati fue un centro que pasó muy por encima de la humanidad del arquero que no llegaba que quedó a mitad de camino pero claro el centro fue tan alto y con tanta fuerza que no llegó nadie a impactar esa pelota termina jugando sobre el costado izquierdo Juan Sánchez se tiene que apoyar en Brian Alemán Alemán con el número 24 con Garay había falta El Indio Fernández dice que no el árbitro pelota que va a recuperar Bruno Leyes excelente el número 5 el abogado juega El Indio Fernández tira pirulete juega para el número 3 para Galdame se la termina robando Blas Armova pelea Galdame recupera esa pelota bajan algunos aplausos de la Popular Sur pelota larga por parte de Bruno Leyes se apoyan Frank Facundo Altamira se resbalaba al número 16 juega Altamira juega con Juan Bautista Cejas había falta me parece dice que no truco que siga siga la domina Altamira juega con Lucas Arce Arce con la pelota se apoya en el número 11 se apoya en Tomás Conegni le puede dar Conegni si estaba bien había falta por parte del número 15 la segunda si dice el árbitro finalmente había falta de Walter Rodríguez se retiro libre para Godel Cruz y lo veo bien al gato el dra Erick ahora un poco más tranquilo porque recién estaba bastante molesto caminaba sobre el corralito habla con uno de sus colaboradores de momento inquieto porque bueno no estaba teniendo un buen pasaje en el partido pero ahora más tranquilo por su parte Pipo Borosito camina también dentro del área técnica por ahora no hay muchas indicaciones por parte del técnico visitante va a ver tiro libre para Godel Cruz en estos 15 minutos y Mati hay algunos manotazos hay entre hombres de Godel Cruz y de Tigre en donde están acomodando justamente la pelota habrá que ver qué pasó pero habían algunos empujones por ahí arco Mati y está el arco y encima con el número 11 que está dulce con los goles creo que está para el zurdazo bien al primer palo no se apoyó nadie encima está Conegni solo para darle estaba Pierre Barrios recién pero por una cuestión de sacarle al resto de rivales cuatro goles para Conegni en este torneo recordemos 16 minutos va Tomás Conegni y le pegó muy por encima muy por encima la pelota se fue por encima del travesaño se la saque de arco para Mati en 16 minutos Mati teníamos mucha confianza pero fue un remate bastante elevado el del número 11 del tomba que hizo lo que pedía la acción un remate directo al arco pero claro la agarró de muy abajo la pelota pero después muy desviado del arco que defiende el número 31 la pelota la vuelve a dominar Ryan Alemán será con un pase filtrado para Gonzalo Flores se metió a Flores muy malo el remate Gonzalo Flores bajan los silbidos por parte de la Popular Sur pero tiene que igual preocuparse Godel Cruz ya porque está pasando mucho Gonzalo Flores al ataque Eric y justamente eso es lo que le está gritando a sus jugadores casi se metió dentro de la cancha el costado defendido por Lucas Arce y Facundo Altamira que justamente con él hablaba para pedirle un poco más de compromiso en la marca Bruno Leyes con la pelota es otro el equipo cuando está Bruno Leyes en cancha se mete entre los centrales domina el número 5 la pelota intentaba ser para Facundo Altamira buena para Lucas Arce era mala la entrega de Facundo Altamira no me viene gustando por ahora el partido del número 41 intentaba Tomás Conegna había falta por parte de Lucas Arce la pelota para Tigre quedando queda un jugador tirado me parece que Martín Garay el número 24 no es Blas Armuda entonces el número 18 el número 18 que se toma no sé si la zona abdominal o algo por el estilo pero ya se está recuperando de a poco Valen pero muestra algunas señas de dolor todavía ¿qué cosa Mati? que no se ven muy bien desde acá los números de Tigre por la línea digamos vertical que atraviesa parte de la espalda de la camiseta de los hombres visitantes eso iba a comentar no se ven casi nada los números bien marca Mati Arguello estamos con Eric Guerrera con Mauricio Mas con Fedumana en Estudios Centrales José Valentín Capomagli estamos transmitiendo este partido 0 a 0 entre Gode Cruz y Tigre en 18 minutos ya casi 19 la pelota la vuelve a dominar Agustín Cardoso Cardoso con la pelota intentaba con Juan Sánchez Miño se empieza a meter Brian Alemán que categoría la de Alemán sin embargo la termina ganando Facundo Altamira el número 41 engancha para un lado engancha para el otro el oriundo de San Martín pelota de Facundo Altamira tiene que pelear con el número 24 había falta contra el Indio Fernández tiene que ser amonestado tiene que ser amonestado el número 15 Walter Rodríguez salió muy mal el número 15 va a ir a charlar un rato con el truco no pasó de largo era para Marilla me parece Mati me parecía que sí porque fue una entrada muy fuerte contra el Indio Fernández en un partido que cuando no se juega se golpea mucho hay muchas infracciones muchos agarrones muchas patadas el árbitro me parece que está dejando pasar en esta sierra imposible que no cobre esa infracción por la dura entrada que fue contra el Indio Fernández que literalmente voló por el aire Lucas Arce intentaba hacer el tiro libre un par de metros adelantado Truco le dijo no retroceda entonces de la pelota para Godel Cruz lo va a ejecutar ahora Pier Barrios al esférico será entregado nuevamente para Franco Petroli el arquero hoy de Godel Cruz vestido de negro la pelota le empieza a dominar Federico Rasmussen Rasmussen con Galdávez va a intentar jugar Ceja sobre el costado izquierdo se lo come en la marca Valentín Moreno intenta jugar Blas Armoa sale muy bien Blas Armoa la domina Martín Garay pelotazo largo buscándolo Gonzalo Flores tiene que pelear Rasmussen había falta dice que no el árbitro pelota para Flores le pegó muy potenciado muy pasado pero me parece que había falta contra Rasmussen Eric así es queda tirado el jugador de Godel Cruz salió corriendo Petroli a reclamarle al árbitro Rasmussen está de pie y no veo mal es el número 5 Bruno Leyes si Bruno Leyes quien reclama a la falta enojo por parte de Oldra también reclamándole al árbitro y al asistente que está cerca de él mientras Gorosito habla también con sus asistentes en el banco también reclamando algo para mí había full contra Bruno Leyes la pelota la empieza a dominar Tomás Badaloni el número 34 juega con Lucas Arce Arce con la pelota intentaba Lindo Fernández le pasaba por abajo sin embargo dominaba Jan Nardelli intentaba jugar Valentín Moreno la domina otra vez Tigre en mitad de cancha 20 minutos 19 segundos la pelota va a ser para Brian Alemán lo cansaba a correr Brian Alemán claro está viejo Brian Alemán la pelota para Godel Cruz que todavía 21 minutos le cuesta este arranque el partido si no termina de encontrar la forma de vencer la defensa de Tigre que por ahora no lo está pasando mal en el partido porque el tomba no llega con claridad no genera situaciones Badaloni no incomoda tampoco con Etchini poco de cejas por ahora pero hay que resaltar en la acción de recién de Tigre lo mal parado que quedó otra vez Godel Cruz más allá de que insistimos fue falta para nosotros quedó un hombre de Tigre solo para definir cara a cara contra Trolli la domina Lucas Arce sobre el costado derecho se puede venir el primero si lo hace bien va a tirar el centro termina sacando Walter Rodríguez le va a quedar nuevamente la pelota Lucas Arce tiene que pelear por la posición contra Juan Sánchez Minho la va a sacar para arriba el número 16 tiene que pelear Bruno Leyes para recuperar esa pelota recupera bien le puede dar Caldame Caldame terminaba rebotando Jan Nardelli habrá córner para el conjunto del gato habrá córner en 22 minutos y se acerca lentamente Juan Bautista a cejas para tirarlo Mati si así es veremos si ahora con este centro el tomba puede generar una situación clara de gol esperemos que el centro sea preciso no como el anterior que pasó y cruzó todo el área por lo fuerte que fue esperemos que tenga un poco más de precisión ahora el momento va a venir cejas lo veo a Rasmus lo veo a Pierre Barrios también lo veo en la media luna a Tomás Conegni se va a venir el centro de cejas termina rebotando Tagliamonte el peligro no pasa termina sacando Martín Garay hasta esa suerte tiene Tigre hoy le rebotaba Matías Tagliamonte señoras y señores se acaba de salvar Tigre en 22 minutos pelotas a largo por parte de gol de cruz intentaba el número 11 Conegni no podía la contra va a ser comandada por Brian Aleman intentaba con Juan Sánchez Mino tiene que pelear Facundo Altamira se termina cayendo el número 23 era Federico Rasmussen finalmente el que había quedado en una aventura ofensiva será lateral para Tigre que se salvó el primero la pelota repentina con la que se encontró el arquero de Tigre creo que lo tomó por sorpresa no creo que ni él se esperaba esa definición ese remate tan repentino pero claro estaba bien posicionado la pelota va a ser el número 18 de Blas armó enganchó para el medio pitetaba meter en la medialura dice que nada el árbitro había offside fuera de juego marca el árbitro número 2 la pelota para Gode Cruz que lo hace rápidamente Franco Petroli si la hacen bien lo agarra mal parado Tigre pero parece mal acomodado Gode Cruz pelota que va a ser de Tomás Galdame parece que estaba offside pero dice que nada el árbitro la domina Galdame va a tirar el centro con Pagalone lo cante antes está en posición adelantada Tomás Pagaloni ha sido muy buen cabezazo por parte del número 34 va a tener que ir a chequear el VAR dice así es porque una muy buena acción del Comba un pase preciso de Galdame para el número 11 con Echni que metió un centro preciso un centro certero para la cabeza de Tomás Badaloni que definió bien contra el palo izquierdo del arquero claro el línea no lo dudó levantó rápido la bandera muchachos 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 perdón la interrupción perdón la interrupción gol de Godoy Cruz es clarito que está habilitado lo habilita el 2 de Tigre a Tomás Badaloni es claro el gol de Godoy Cruz gol de Tomás Badaloni bueno entonces está el bar revisando según Fede va a haber gol de Godoy Cruz lo grito otra vez me imagino Marti si llega a hacer gol o no y lo tendrías que volver digamos a gritar porque te quedaste con el grito a medias en ese gol perfecto Truco entonces que habla le informan desde el bar hay o no le dicen a Truco que espere que están trazando líneas con el fein están trazando líneas pasan con la regla pasan con el transportador le piden útiles en la escuela a sus hijos bueno sigue Silvio Truco parado habla con Jan Nardelli también lo veo al número catorce al número cuarenta y uno perdón a Facundo Altamira lo veo hablando con el gato entrar muchachos perdón perdón que interrumpa pero es evidente el gol de Tomás Badaloni bruto el offside que cobró o sea no entiendo cómo vio posición adelantada en línea número uno que ustedes tendrán bien más a mano quién es con exactitud pero es evidente que es gol de Godoy Cruz cualquier otra cosa que cobre es una mentira bueno ahí entonces la palabra de Fe Humana en Estudios Centrales viéndolo desde la repetición desde la televisión agradecemos también a Fe Humana igual cabe destacar noblesa obliga yo vi offside lo dije en pleno relato Silvio Truco entonces rodeado por los jugadores ya cuánto tenemos un minuto y medio más o menos desde que desde que hubo gol desde que tiene que parar el bar ya salió el sol y volvió a ocultarse perdón se ocultó el sol y volvió a salir en el estadio Malvinas Argentina grita a la gente porque sabe que puede haber gol de Godoy Cruz sin embargo Silvio Truco que dice no sé no sé el árbitro al bar le dice que no sabe algo digamos a mejorar es que no se tienen que tardar o no se pueden tardar tanto en ver el bar en una acción así es increíble lo que se tardan marcando líneas y midiendo buscando algo finito para si lo convalidan o no un gol están revisando ahora una supuesta posición adelantada anterior a la hora de salir el pase que después termina en la habilitación o sea ahora no entiendo que están buscando realmente no entiendo porque en ningún momento la televisión fue a repetir eso en todo momento la televisión repitió hasta recién repitió el gol digamos la jugada al centro en la posición de Tomás Badaloni cuando cabecea ahí es claro recién no sé qué quisieron mostrar por eso decía si se van a poner a buscar hormigas muchachos capaz que encuentran algo pero es claramente gol de gol de Cruz veremos qué decide el árbitro bueno estaremos viendo qué dice Silvio Truco Eric es el pase previo el que vos dijiste que estaba adelantado Valen el pase a Tomás Galdami si no me equivoco el que juzgamos el que se tiene que juzgar como posición adelantada porque es la jugada más fina después del centro que termina cabeceando Badaloni ese claramente no está no sabe que es la jugada que mostraron primero entonces el error que están cometiendo en el VAR es que primero se pusieron a ver una jugada que no era y se están demorando un montón en juzgar una jugada que tampoco tiene mucho que analizar bueno ya hace dos minutos y medio ya que igualmente Godel Cruz hizo el refugio perdón el que está offside en la primera jugada en el pase el que está fuera de juego es Tomás Badaloni que no entra en la jugada hasta que cabecea cuando está habilitado quien recibe el pase está habilitado está en la misma línea o un poquito atrás del último defensor de Tigre bien el offside es de Tomás Badaloni en la jugada cuando habilitan no recuerdo exactamente quién es ahora quien manda el centro ahí está offside Tomás Badaloni pero en esa jugada no participa bueno mientras tanto habla el gato habla el el novio y don Gatti y su pandilla como bien marcaba Eric como bien dijo Fede en su momento bueno Silvio Truco que ya se ve rodeado por varios jugadores y claro ya hace ¿cuánto? tres minutos y medio que ya hizo el gol Godoy Cruz sigue el chequeo del gol en el bar habla Silvio Truco me parece por sus señas de que no va a haber gol para Godoy Cruz está bueno hay varios jugadores de Tigre hablando con el negro juega el número 24 que era Martín Galay bueno estamos a la espera entonces de que a ver si gritamos un gol y hay gol de Godoy Cruz gol 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 el tomba después de tres cuatro minutos me dejaron gritar este gol un cabezazo impresionante de Tomás Badaloni un centro impecable de Galdámez y ahora el tomba le gana Tigre por uno a cero el gol lo convirtió Tomás Badaloni el gol creo que más largo de la historia hasta ahora por todo lo que se chequeó por cómo se le fue o cómo le fueron buscando la vuelta para ver si lo convalidaban o no pero bueno fue un buen centro desde el costado izquierdo y un cabezazo magistral aún de Badaloni para ponerle la pelota contra el primer palo contra el palo izquierdo de un arquero que voló pero que no llegó pero bueno el tomba casi sin quererlo porque insistimos no estaba jugando del todo bien se encuentra con el gol y a cambio porque se viene otra vez Lucas Arce puede venirse segundo acá está lo tiró no llegó por el segundo palo no llegó por el segundo palo me parece que era Bruno Leyes señoras y señores partidazo hasta ahora por parte del tomba que después del gol te digo se viene arriba seguramente fue una inyección de ánimo este gol Badaloni que ahora lo encuentra un tomba mucho más enérgico mucho más decidido esperemos que este gol tranquilice un poco y lo empiece a hacer jugar con más tranquilidad al equipo mendocino pelotazo largo lo buscaban a Facundo Altamira dominan muy bien el número 15 Walter Rodríguez arranca la contra para Gonzalo Flores tiene que salir Franco Petroles se queda con la pelota el número 1 le dice un plato de palabritas Gonzalo Flores bueno explosión en el banco suplente del tomba Erick tras mucho esperar salieron los jugadores a festejarlo con los suplentes aplaudida vendrá también el festejo de Tomás Badaloni que mete su cuarto gol en este campeonato e igual a Tomás con Egni está entre Tomás la cosa goleadora en Godoy Cruz Valente a ver 4 para Tomás con Egni 4 para Tomás Badaloni impecable entonces la va a jugar el número 23 es Rasmussen con Tomás Badaloni juega bien Badaloni pivotea bien la empieza a meter para el número 11 se empieza a meter Tomás con Egni en el área puede tirar el centro de Galdame lo tiró en el ceja decidió muy mal cejas decidió muy mal Juan Bautista cejas le pegó muy mal tenía todo el tiempo para decidir incluso para pararla y decidir el palo donde pateaba en 32 minutos acaba de salvar Tigre Mati y así es que buen tándem que están empezando a armar por el costado de Estado Izquierdo Galdame con Egni que son los que más están activando el juego de Godoy Cruz de Estado Izquierdo un centro perfecto la dejaron pasar entró solo cejas por el otro lado para definir en soledad le pegó mordido increíblemente porque tenía todo el espacio del mundo para sacar el fierrazo preciso le pegó mal a esa pelota y el tomba desperdió una chance clara para empezar no te digo liquidar el partido rápido pero por lo menos hice el descanso con mucha más tranquilidad en el marcador 32 minutos de partido qué oportunidad dejó el capargo del cruce me sigo lamentando todavía lo desejas la pelota es para Tigre lateral ofensivo para Tigre la empieza a dominar Blas armó al que domina ahora es el número 30 juega con el 33 Gonzalo Flores tiene que pivotear intentaba jugar sobre la derecha la termina ganando Valentín Moreno el número 25 pero lateral para Tigre inofensivo a Mati si es que hace bastante que no se aproxima el área del tomba y ahora a ver con esta buena recuperación que pasa para el equipo mundosino intentaba la recuperación el número 4 era Lucas Arce la pelota le empieza con Juan Bautista Cejas y la abre está Altamira solo Altamira con la pelota centro de Altamira que había sido muy malo el centro la termina sacando Walter Rodríguez va a ser lateral para Godel Cruz va a ser lateral para el conjunto del drag que da el 1-0 en 33 de a poquito está empezando a afianzar el resultado está empezando a demostrar que por ahora es justo el 1-0 que está empezando a tener más la pelota a manejarla con un poco más de precisión que era lo que pedíamos esperemos si puede concretar rápido el segundo Altamira con Kolegni le puede dar Kolegni Kolegni pago en el palo pegó en el palo la pelota impresionante lo de Tomás Kolegni pero sigue el peligro porque la tiene Altamira lo va a esperar a Lucas Arce con Altamira lo anda a pivotear le termina ganando Altamira había falta dice que no el árbitro hay córner entonces para Godel Cruz Antonio Toma que te digo en el mejor momento del partido de Godel Cruz se tiene que venir hay que aumentar la ventaja muchachos escúchenme hay que aumentar la ventaja empieza a cantar la gente va a venir el centro del y le queda al número 11 le pegó era malo el remate de Pierre Barrios la pelota se termina en la popular que canta y te digo Eric es un momentazo aprovecha la gente el momento de Godel Cruz para cantarle a Tigre por su situación en los promedios cerca del descenso y recordarte también que bueno Tomás Conecni a pesar de tener cuatro goles es el que más disparo en el palo tenía en este campeonato recuerdo uno contra defensa de la famosa chilena que no entró otro contra Racing y ahora este tiro en el palo contra Tigre hoy el golazo era el contra defensa me hiciste acordar pelota aquí intentaba recuperar el alemán alemán con la pelota empezaba el número 11 que es for class hace rebotar en Lucas Arce me parece que era para Godel Cruz dice que es para Tigre truco perfecto no vamos a coincidir en esta pelota que intentaba dominar el número 24 es Martín Garay Garay con la pelota sobre el costado derecho la empieza a dominar por class por class el número 11 intentaba jugar sobre el sector izquierdo señoras y señores ahí lateral para Tigre en estos 36 minutos ya de partido va a jugar seguramente el número 30 que es Bryan Alemán recibe Bryan Alemán no podía sacar el centro pelotazo largo que despeja Lucas Arce la pelota para Tigre nuevamente y así es bueno veremos y esperemos que el Tomba empiece a no desesperarse en esa búsqueda rápida del segundo gol que le va a dar más tranquilidad lógicamente pero bueno el Tomba lo que tiene que hacer es manejar la pelota manejar los hilos del partido los ritmos no permitirle a Tigre que se acerque a su área es más que juegue como está siguiendo ahora en su defensa nada más que no pase la mitad de la cancha con mucha gente que bueno esperemos que el Tomba lo consiga que recupere rápido y que consiga ese segundo tanto que le dé un poco más de calma Bruno Leyes con la pelota la juega con Tomás Badaloni da mala la entrega de Badaloni tiene que recuperar vuelve a entregar mal Tomás Badaloni la pelota le va a caer a Bryan Alemán pelota arriba pie arriba mejor dicho por parte del número 4 me parece que era Lucas Arce se enoja Bryan Alemán el número 30 con el número 4 y se enoja Bryan Alemán con justa razón te voy a decir si fue dura la falta reclamaba esto el ex gimnasio el jugador de gran trayectoria en el fútbol argentino reclama justamente eso Pipo Borosito que acomoda ahora a sus jugadores mientras tanto Daniel Oldrá tranquilo ahora brazos en jarra viendo que su equipo gana y por el momento juega bien y la gente que se empieza a acordar también del duelo por Copa Argentina ante el rival Cuyano a pelota intentaba hacer para Forclass la termina ganando Facundo Altamira engancha para un lado tiró Caño impresionante Altamira la pelota le puede venir a Badaloni era malo el centro termina ganando Jan Nardelli ahora que la tiene es Bryan Alemán pelota larga de tres dedos para mandarlo a correr a Forclass lo va a mandar a correr pero no va a llegar será lateral para Goli Cruz será lateral para el conjunto con Vino que gana un a cero con un gol muy tardado de tomar Badaloni así es lo gana y lo gana bien por ahora porque está justificando este uno a cero parcial recién que buena acción en ataque que hizo Sofundo Altamira dejando a un hombre de Tigre en el camino haciendo el autopase es cierto fue el centro exacto no fue de lo mejor pero había hecho una muy buena lanzada individual en esa acción en ofensiva para el Tomba que por ahora no la está pasando mal como en el inicio del partido no lo están agarrando tanto mal parado de contra porque Tigre no recupera la pelota y esperemos que esta tendencia se mantenga en lo que resta de este primer tiempo y el partido empieza a dominar Facundo Altamira en el costado derecho lo he nombrado mucho Altamira en este primer tiempo hay que mencionarlo la juega con Tomás Konekny de hoy jugando casi enganche de número 10 pelota que es de Nicolás Fernández vuelve a dominar Konekny vuelve a dominar el número 11 pelotazo largo para atrás buscándolo a Rasmussen le llega el flaco Rasmussen la domina el número 7 Juan Bautista Cejas Cejas con la pelota da un rodeo juega con el Indio la empieza a dominar el Indio Fernández pelotazo largo para Galdame no va a llegar el número 3 era bueno la proyección por parte del chileno era saque de arco para Matías Taglia Monte que vio pasar como un rayo el remate por parte de Tomás Konekny que pegó en el palo Matías si si así es y esta más la salvada repentina de esa pelota que se encontró si no el Tomas ya estaría tranquilamente 2 a 0 es la posposición de Konekny fíjate que está por todo el frente de ataque no tiene una posición fija por los dos costados por las dos bandas y eso está complicando también la marca en el fondo de Tigre que no le encuentran una marca fija que no saben cómo detenerlo por ahora el número 11 Bruno Leyes me parece que recibió no sé si te fijaste Eric la indicación de seguirlo a Brian Alemán así es y mirá donde estaba vos Brian Alemán metido entre los centrales casi al lado del arquero y allá fue a morder allí fue a morder justamente Bruno Leyes que marca personal como las de antes totalmente bueno pelotazo largo buscándolo a Brian Alemán en casi mitad de cancha tiene que adelantarse Walter Rodríguez lo mandan a correr a Juan Sánchez Miño el ex Lanús que tiene que correr para atrás tiene que jugar el número 5 finalmente era para Matías Aguilamonte la empieza a dominar el número 16 ahora sí Juan Sánchez Miño la pelota le cae a Agustín Cardoso el número 5 se empieza a acomodar el gol de cruz atrás fíjate Mati después la posición de gol de cruz porque está casi en un cuarto de cancha no le deja tanto espacio para que juegue para que genere el conjunto de Pipo Borosito la pelota es el número 18 ahora el que se empieza a proyectar es Valentín Moreno intenta jugar sobre el costado derecho intentaba dominar es nuevamente Garay el que la domina la empieza a dominar por clase el número 11 aparece Brian Alemán la pelota le termina cayendo para atrás Agustín Cardoso tiene que volver a dominar el número 5 la pelota seguramente vaya para atrás no Cardoso que se la juega para adelante intentaba dominar Lucas Arce es el que traba esa pelota intentaba dominar Conegni de primera está saturando mucho Tomás Conegni para desprenderse de la pelota el que la empieza a dominar ahora es Giannardelli lo dejaron solo a Nardelli prefiere retroceder con Valentín Moreno vuelta para atrás para el 6 no intentaba el pase largo no era fructífero y ahora el que la domina es Tomás Conegni Conegni con la pelota se empieza a meter sobre el costado derecho empieza a meterse Facundo Altamira Altamira sobre la derecha llega solo Galdame por el otro lado sin embargo sigue Altamira se la jugó la personal señoras y señores terminó abarracando Agustín Cardoso va a haber córner para Godel Cruz va a haber córner para el Tomás y se queja Mateo Saliamonte fue claro el córner sí, sí, así es pero bueno para destacar que han cambiado de posición tanto Conegni como César que era el que corría solo por la izquierda solicitando el cambio de frente pero bueno hay que destacar este cambio posicional de los dos jugadores de Godel Cruz en este ataque va a venir el centro de Ceja se va a abrir sobre el palo de Matías hasta Lilian Monte se va a venir el córner por parte del número 7 la comoda Ceja tiró el centro de Viro Ramón era bueno el remate por parte del número 23 era saque de arco para el conjunto de Tigre era Conegni finalmente en que cabeceamos sí, así es y hay algo para destacar en todo lo que va de este torneo es que la facilidad que tiene el número 11 para saltar en cada centro ¿no? que siendo chiquito que siendo bajo que no teniendo una gran estatura es increíble la potencia de piernas que tiene para elevarse e impactar bien o mal no importa pero que impacta siempre cada centro que llega al área es increíble la capacidad ofensiva aérea que tiene Tomás Conegni metro sesenta y ocho para Tomás Conegni Mati muy chiquito muy chiquito Mati así es más que destacable esa potencia de piernas del número 11 que cada centro que va al área él siempre aparece él siempre cabecea y es un dato no menor es un recurso muy importante que tiene en ataque el equipo del Gatondra Petroli con la pelota la va a jugar con Pierre Barrios la llega al número 2 va a tener que apoyarse Lucas Arce Arce con la pelota juega bien para Bruno no leyes le da otro aire el número 5 pelota para Nicolás Fernández aparece Altamira sí estaba offside marca el asistente número 1 el asistente sí Eduardo Lucero si no me equivoco Mati sí sí así es pero era muy evidente digamos el offside porque picaba solo al vacío el número 41 del Tomás pues ese cabezazo de Nicolás Fernández que lo intentaba habilitar que intentaba aprovechar el espacio libre a espaldas del lateral izquierdo de Tigre pero bueno el offside era muy evidente empieza a dominar Agustín Cardoso el número 5 de Tigre intentaba jugar para el número 15 es fructífera el pase a Walter Rodríguez pelota larga buscándolo a Ezequiel por Clash cambiaron de lado por Clash y el número 18 Blas Armoa me parece no sé si la alcanzas a distinguir bien Mati o yo me estoy equivocando porque no se ve nada los números pelota dominando el número 11 intenta aproximarse Garay sin embargo le cae la pelota a Brian Alemán tiene que retroceder Blas Armoa juega ahora es el número 18 se empieza a meter con Ekni intentaba rascar la pelota la posición el número 11 sin embargo sigue dominando Tigre el control del partido 44 minutos ¿se sabe Eric cuánto se va a jugar? todavía no pero ahora el cuarto árbitro lo acaba de hacer 5 minutos más la domina Alemán va a tirar el centro termina sacando Facundo Altamira peleaba Tomás con Ekni había falta por parte de Tomás con Ekni me parece que había manos sin embargo sigue Juan Bautista Cejas aparece Cejas son 3 contra 2 son 3 contra 2 Bautista Cejas va para Conelli le puede dar con Ekni se abrió mucho y llegó Jan Ardeli llegó muy bien Jan Ardeli excelente lo de Jan Ardeli me parece que fue muy malo el control por parte de Conelli había hecho todo bien Juan Bautista Cejas me parece por primera vez en toda la tarde aparece el número 16 va a venir el centro tiene que salir Franco Petroli señoras y señores la pelota para Gode Cruz en 45 minutos gana 1-0 Mati dice así es era una buena contra del Tomba quedó muy mal parado el equipo visitante pero yo coincido con vos en caso que hubiera terminado un gol creo que se podría revisar por una supuesta mano en el inicio de la acción pero bueno el control de Juan Bautista Cejas no fue el mejor no pudo controlar bien y no pudo definir esa contra de 3 contra 2 que tenía el equipo local Arce con la pelota empieza a dominar Facundo Altamira Altamira quedó de 4 y Arce quedó de 8 mira empieza a dominar Petroli va a jugar Petroli con Raf Musen en estos 46 minutos vamos hasta los 50 pelota larga buscándolo al número 3 aparece Galdámez Galdámez con el número 11 aparece sobre el costado izquierdo empieza a dominar de nuevo Galdámez había falta dice que no el árbitro sin embargo empieza a dominar otra vez el Indio Fernández intentaba jugar con el número 11 buena la jugada por parte de Tomás con Etnikon el Indio se resbalaba el Indio tiene que retroceder la intentaba agarrar Ezequiel Garay juega bien el número 24 sin embargo la pelota le va a caer al número 5 se cae Juan Bautista Cejas para recuperar esa pelota sin embargo sigue Tigre con la posesión de la pelota empieza a dominar el número 5 también se empieza a dominar el número 16 Juan Sánchez Niño pelota larga buscando las flores terminaban pegándole me parece al flaco Rasmussen era Rasmussen el que quedaba tirado me parece que sí será pelota para Godoy Cruz truco como que marca que había tiro libre me parece me parece que sí que marcó la falta en contra del hombre del tomba pero bueno lo que tiene que hacer Godoy Cruz en estos últimos minutos ya que quedan de este primer tiempo es mantener esa presión es justamente mantener a Tigre en su propio campo que pelotee que toque en ese sector que no avance hasta el sector del área que defiende Franco Petroli que hay que resaltar que no le ha pasado mal en este primer tiempo porque casi salvo el principio algunas acciones aisladas de contra que lo engancharon mal parado al tomba después prácticamente no le han llegado al arquero de Godoy Cruz en este primer tiempo pero bueno esperemos que el tomba no sea en la presión estos minutos que quedan ya porque la ventaja es corta el tomba ha hecho méritos para aumentarla pero no ha sido efectivo la suerte tampoco lo ha acompañado al dame que intentaba jugar con Konekni Konekni que no podía es para destacar también Tomás Valadero y bajando casi a mitad de cancha para privotear esa pelota Mati es un hombre que no se queda fijo solamente dentro del área sino que también busca acompañar al resto de sus compañeros a la hora de aguantar esas pelotas a la hora de buscar asociaciones no tiene una posición fija y eso es un buen recurso para el equipo pelota que era para tire pero tiro libre en mitad de cancha en estos 48 casi 49 minutos resto un minuto no nos tenemos que dormir pelota para el número 11 intentaba Forclass sin embargo le termina cayendo a Moreno Moreno con Forclass sale bien de la marca el número 11 tiene que caer el Tomás Konekni enganchó para el medio se empieza a venir Forclass enganchó Forclass termina sacando Lucas Arce y había falta Eric un truco bueno sacó un truco de abajo de la manga señoras y señores hay tiro libre para tire que ya está con sus trucos trucos justamente para mí cobra era falta la anterior esta que choca el jugador de Tigre va a chocarlo al de Godicru pero me parece a mí desde mi punto de vista que había falta anterior y que bueno para compensar un poco termina cobrando esta falta será tiro libre la última me parece de este primer tiempo ya en el que el Tom vale gana 1 a 0 a Tigre con un gol muy tardado pero muy tardado hay que volver a destacarlo por parte de Tomás Badaloni que alcanza los cuatro tantos los cuatro tantos convertidos en esto en este torneo de la Copa de la Liga algunos no los teníamos pero bueno cerrando bocas también se acomoda Brian Alemán tiene que tener cuidado Petroli le pega bien Alemán se acomoda Brian Alemán le va a pegar muy pasado muy ancho por parte del uruguayo intentó pegarle al palo del arquero como hizo Juan Perquintero y como también hizo Cristian Ferreira en esta fecha cuando el árbitro del encuentro Silvio Truco marca que ha terminado este primer tiempo entre Bobby Cruz y Tigre gana el Tom 1 a 0 y nos dejamos este este entretiempo lo dejamos en la voz de uno de los mejores comentaristas que tiene Rincón Bodeguero y no decir el mejor es el señor Matías Arbueno Mati todo tuyo querido y hay algo para destacar es que el Tom va justifica este 1 a 0 parcial después de la de los 20 25 minutos de este primer tiempo que fue donde antes del gol ya empezaba a insinuar ser más protagonista tener más iniciativa empezó a manejar bien la pelota lo destacaba ¿no? el buen tándem que estaban empezando a formar esta buena asociación en el ataque entre Tom Galdame y Konechny que justamente por ese sector fue donde terminó viniendo el gol que después termina convirtiendo Padaloni el Tom a las mejores situaciones que las creó siempre fue por el costado izquierdo del equipo distante ya sea con ese remate propiamente dicho de Konechny impacta en el palo o incluso esa pelota repentina que se termina encontrando en el arquero de Tigre casi de casualidad ¿no? que también pudo haber significado el 1 a 0 temprano del Tomba un Tomba que en los primeros minutos se mostró nervioso que se mostró alterado que no encontraba buenas asociaciones que se desesperaba justamente por generar rápido esos ataques pero que no era preciso a la hora de los pases incluso pases cortitos incluso eran errados a veces justamente producto de esa desesperación de ese de ese apuro por querer atacar y llegar rápido contra el área de Tigre pero bueno un Tigre que también tuvo sus situaciones porque hubo dos veces que no encontró mal parado al Tomba de contra hubo un remate muy claro si mal no recuerdo de Blas Armua que prácticamente fue un penal en movimiento después de un centro hacia atrás que no encontró solo el número 18 de Tigre pero que no pudo impactar de lleno contra digamos el arco que defiende Franco Petroli que no tenía mucha participación prácticamente no recuerdo atajadas de él sinceramente en este primer tiempo más allá que hubo remate contra su arco porque se fueron desviados eso también habla en parte de la buena labor defensiva del Tomba porque no le han llegado mucho pero también de la ineficacia que tuvo el equipo de Tigre a la hora de convertir o intentar convertir las pocas situaciones que generó y que el Tomba le permitió en esos malos cierres defensivos pero bueno el Tomba justifica por ahora el 1-0 con ese gol de Valar Loni también pero con las situaciones que ha tenido a lo largo de este primer tiempo un primer tiempo que por momentos también ya muy disputado muy luchado y a pesar de las faltas que hubo de los cortes entre los golpes y demás no tenemos por ahora tarjetas amarillas en este partido para mí yo creo que Truco por momentos dejó pegar bastante es más creo que la falta contra el Indio Fernández creo que me merecía alguna tarjeta por ahí pero bueno no fue así a consideración del árbitro de este partido que que no es de los mejores justamente pero bueno ¿cómo? muy cuestionado Truco últimamente sí tanto él como gran parte del arbitraje pero bueno el tomo lo justifica lo gana bien después del gol empezó a manejar mucho mejor la pelota con más tranquilidad con más calma empezó a encontrar pases empezó a encontrar los espacios pero no tuvo contundencia es cierto la suerte también jugó a favor de Tigre porque el arquero se encontró con una pelota repentina justo sobre el costado en el cual él estaba apostado y después el remate que termina impactando en el palo y que termina saliendo o cruzando todo el ancho del arco pero no termina entrando el tomo lo justifica lo gana bien esperemos que en el segundo tiempo tenga un poco más de contundencia por lo menos ese gol ese segundo gol que está buscando con tanta desesperación lo encuentre rápido para manejar lo que resta del partido con mucha más calma con mucha más tranquilidad pero por ahora el 1-0 es justo es merecido se está viendo por ahora reflejado en este encuentro lo que marcan las tablas de posiciones un poder cruz líder con 23 puntos hasta ahora mientras un tigre que se mantiene en la última colocación de la zona B con 5 puntos de los cuales son de esos 5 una sola victoria por ahora no ha ganado fuera de 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 casa sino que la única victoria que tiene como local fue justamente como local ante Central Córdoba en la fecha 8 de este campeonato pero bueno esperemos que la tendencia se mantenga el Tom no le pase lo mismo que le pasó contra Neubel que en una acción aislada prácticamente en donde lo engancharon mal parado le convirtieron en el empate por ahora Tigre tuvo sus llegadas claras hay que decirlo pero no tuvo contundencia por suerte esperemos que esta tendencia se mantenga y esperemos que se pueda encontrar rápido ese gol tranquilizador ese gol que le dé más calma y que le permita manejar mejor lo que resta del partido a un Godoy Cruz que está haciendo bien las cosas en ataque no sé si tanto en la defensiva por el momento en alguna jugada pero que por ahora sigue siendo una de las callas menos vencidas de este torneo así es bueno muchas gracias Mati por el análisis del primer tiempo de este Godoy Cruz 1 Tigre 0 estamos bueno a mitad de este entretiempo así que vamos a comentar un poquito más de lo que se viene Godoy Cruz estará jugando el próximo miércoles ante San Lorenzo por el recuperado de la fecha 9 perdón y si querés te damos el paso un poco para que comentes lo que viste de este partido cómo está la fecha cómo sigue Barraca Huracán y todo lo que queda esta fecha 11 y cómo están las tablas de posiciones bueno Erick querido efectivamente el triunfo parcial de Godoy Cruz bien lo comentaba y lo detallaba el señor Matías Arguello en el comentario del entretiempo lo lleva de manera parcial al bodeguero a los 23 puntos dejándolo una semana más como único líder de la zona B y de la tabla general también obviamente faltan 45 minutos como bien dijiste recién no hay que dormirse más recordando lo que pasó con New Soul Voice hace 7 días algunos comentarios de la gente que nos deja aquí en el chat de YouTube de la transmisión y desde ya les agradecemos y los invitamos como siempre a suscribirse recuerden miércoles desde las 18.30 horas estaremos en el estadio Pedro Videgain para la habitual transmisión del partido del bodeguero ante San Lorenzo en la fecha 9 del postergado que es lo próximo que tiene el tomba increíble el palo increíble estoy viendo están repitiendo acá la jugada de Conecni increíble el palo vamos Godecruz hasta la muerte comenta Juancito 47 Mayra Vizcarra vamos tomba vamos gol de Godecruz que comenta Nilogrita Sofía Vargas Amanda también saludos de los distintos comentarios que nos van llegando aquí al chat de YouTube como decíamos y Eric así es como bien decís vos entre tiempo en el estadio Ciudad de Lanús donde está jugando de local Barraca Central con gol de Alexis Domínguez gana el conjunto del Chiquitapia contra el Globo de Parque de los Patricios polémica hubo por un gol mal anulado por lo que pude observar también después en la repetición de las redes sociales mal anulado el gol del empate a Walter Mazzanti para Huracán va a haber polémica porque enfrente está nada más y nada menos que el equipo del presidente de la AFA como cuando pasaba con Arsenal cuando estaba Julio Grondona vivo y a cargo justamente de la asociación del fútbol argentino fútbol argentino que va a continuar hoy a las 18.30 juegan River contra Gimnasia y Grima La Plata en el estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti o Chango más Monumental como algunos también lo llaman 21 horas Banfield Talleres estos dos partidos por la zona A y por la zona B para cenar tranquilo mirando la tele y mirando de reojo que puede pasar con dos rivales directos de Godicruz Estudiantes de La Plata estarán recibiendo a Boca Juniors en el estadio 1 veremos cómo se rehace el conjunto pincharrata luego de perder en los instantes finales la Supercopa el otro día justamente contra el River de Martín de Michellis eso es lo que respecta justamente a la Copa de la Liga y los partidos de hoy tabla de posiciones parcial Godicruz más puntero que nunca en la zona B con 23 unidades lo sigue Lanús que jugará el miércoles después del partido de Godicruz con San Lorenzo Lanús va a estar jugando contra Belgrano de Córdoba en el estadio Julio César Villagra en calle Arturo Orgaz justamente allí en la capital de la provincia mediterránea Lanús con 19 decíamos puntos tercero estudiante con 18 unidades al igual que Newell's Old Boys que igualó 0 a 0 con Platense próximo rival de Godicruz en el cronograma de las fechas para lo que va a ser la jornada número 12 partido que se va a jugar en el estadio Ciudad de Vicente López en día y horario a confirmar quinto ya fuera de todo por el momento Defensa y Justicia con 17 Boca Juniors aparece sexto con 16 quinto séptimo Racing con 15 octavo Unión con la misma cantidad de puntos pero 10 partidos jugados también parejita la zona B claramente ya fuera de carrera para Godicruz Sarmiento de Junín Belgrano y Tigres son los equipos que no lo podrán alcanzar y probablemente si suman el día de hoy el Tomba Central Córdoba y Santiago Lestero se le sume a la lista de dichos equipos en la tabla general el bodeguero vuelve a la cima del campeonato se ubica con 23 unidades desplazando a Vélez quien con el triunfo de ayer 1 a 0 ante Instituto en los instantes finales con gol de Elías Gómez tras asistencia de un ex Godoy Cruz como es Claudio Aquino le ganó a la gloria de otro ex Godoy Cruz como es Diego Dabove si siempre hay alguien que pasó por Godoy Cruz en tu equipo quizás podemos decir al fútbol argentino le podemos decir a los demás clubes seguro que en tu equipo hay tu jugador favorito o lo que fuera pasó por Godoy Cruz Lanús decíamos tercero con 19 unidades Barracas Central sí, 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 sí Barracas Central está en puestos de Copa Sudamericana al momento cuarto con 19 unidades quinto River sexto Talleres séptimo Argentinos octavo Estudiantes noveno Independiente y décimo New Wells todos con 18 puntos lo define la diferencia de gol la diferencia de las posiciones entre uno y otro Instituto 17 defensa y justicia misma cantidad de puntos los 12 primeros puestos de la tabla de los de las copas la que termina clasificando a las copas y definiendo uno de los descensos descensos que en los promedios Godoy Cruz está ubicando con el triunfo parcial séptimo obviamente ya me animo a decir que está prácticamente salvado el bodeguero no corre la misma suerte el otro equipo de Mendoza que a pesar de que igualó 2 a 2 con Atlético Tucumán sigue solito cómodo en el fondo de la tabla con 0,636 de promedios producto de 7 puntos en 11 partidos disputados Riestra le sigue con 11 en 11 o sea con un punto de promedio y aparecen los dos próximos rivales de Godoy Cruz Platense y Serviento de Junín cerquita no se pueden confiar pero tienen que empezar a sumar así que también el tomba deberá jugar con esa necesidad de los otros clubes decíamos y bien lo comentaba Eric Herrera allí en la cabina 6 del estadio Malvinas Argentinas recién próximo partido del bodeguero va a estar jugando contra San Lorenzo Almagro en el barrio de Bajo Flores la ciudad autónoma de Buenos Aires el estadio Pedro Videgay el miércoles desde las 19 horas y después Copa Argentina lunes 25 día o mejor dicho día no pero horario y sede a confirmar San Luis o Córdoba la sede si es en San Luis en el primer turno bien vespertino si es Córdoba quizás pueda llegar a ser en el segundo turno así que Eric Valentín Mauricio Matías amigos queridos y colegas todo suyo para lo que es este segundo tiempo que se viene ya veo que va a haber una variante en Tigre y veo que todavía no ha vuelto el tomba a el terreno de juego de Malvinas Argentinas dejame comentar y dejame destacar una cosa antes de sí darles el pie comentario de mientras sale el bodeguero al Malvinas Argentinas nos comenta Tomás Arturella quien está justamente en el estadio pero como hincha en la tribuna nos decía lo mismo que nos decías vos también distintos colegas e hinchas nos fueron facilitando la información que ordenado bien el ingreso en líneas generales respecto a los últimos dos partidos por parte de la gente encargada de los operativos y demás así que punto a favor todo suyo muchachos excelente muchísimas gracias por bueno todo el informe de la fecha número 11 de la copa de la liga ya tigre en cancha llago de cruz también en cancha se acercan los árbitros asistentes a revisar las redes de los arcos efectivamente va a venir un cambio en tigre se retira el número 33 del equipo visitante de Gonzalo Flores el centro delantero para que ingrese otro centro delantero más el número 29 Nicolás Contín el ex gimnasia que desde allí se lo trajo Pipo Dorosito repetimos el cambio se retira el número 33 Flores para que ingrese el número 29 Contín por ahora sin cambios en el tomba los mismos 11 que terminaron el primer tiempo 1 a 0 arriba los suplentes rápidamente de ambos equipos Ramírez Salvarechi Pereira Guillén Andrada Poggi Ezeiza Santiago Pino Ulariaga Rodríguez y Barrea en el tomba ya enseguida comentamos los de tigre porque arranca el segundo tiempo en el Malvinas Argentina arranca entonces este segundo tiempo juega mueve el tomba en este estadio Malvinas Argentina donde el tomba le gana 1 a 0 a tigre con gol de Tomás Badaloni a los 25 minutos del primer tiempo pelota larga buscándolo al número 3 a Galdames había saque lateral entonces para gol de cruz por el rebote en el número 15 era mala la entrega por parte del número 3 de Galdames habrá salida desde el arco para Mati y a Taglamonte y te digo Mati te agrego un poco al comentario que dijiste en en el en el entretiempo te digo muy malo lo de Taglamonte en ese primer tiempo casi nada del arquero no 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 porque también hay que destacar que tuvo fortuna porque tuvo dos acciones que lo salvaron de que esto esté 3 a 0 en favor del tomba había falta por parte de Germán Conte dice que nada el árbitro y después le tiró un hachazo a Galdames y truco dijo ajá no la cobré antes no la va a cobrar ahora pelota para el número 30 para Alemán le puede dar el número 23 y la hace bien termina sacando el hino Fernández tiene que despejar Lucas Arsi ahora la pelota era el número 41 el Facundo Altamira termina rebotando en el jugador de Tigre en un minuto 24 25 segundos saque de arco para Franco Petroli saque de arco para Goi Cruz así es fue un intento de aproximación de Tigre en una infracción que reclamaba el hombre del conjunto visitante pero que para el árbitro no fue tal lo dijimos en el entretiempo Silvio Truco no es de los mejores árbitros del fútbol argentino entonces no me extraña que aquellas infracciones que sean no las cobre y las que no son las cobre más fácilmente se metió con Egli y terminaba tirándose el número 24 no 25 Valentín Moreno para sacar esa pelota será córner para el tomba será córner para Goi Cruz que va a buscar por la vía aérea convertir el primer el segundo perdón gol de la de la tarde pelota seguramente que va a caer al centro del área va a venir Juan Bautista Texas va a venir el número 7 va a venir el centro muy pasado al segundo palo tiene que pelear Rasmussen termina sacando el número 29 Nicolás Contín la pelota nuevamente para Goi Cruz que en estos 2 minutos 40 por lo menos se posiciona un poquito más alto en campo del juego te hago una pregunta sobre la viticia pico grosito con esta derrota ya camina no en la cuerda floja ya me parece se le corta la cuerda directamente muy comprometido tipo grosito con la entidad de victoria porque lo dijo Fede recién ya sin chances de clasificar al playoff final de esta copa de la liga y esta derrota significaría otro golpe duro para los de Tigre que si bien falta mucho se siguen complicando con el descenso número 4 juega para el Indio Fernández era mala la entrega del Indio que intentaba tirar un taco sobre el costado izquierdo había falta dice el árbitro dice que no entonces truco la juega con el Indio Fernández la intentaba para el número 34 otro taco por parte de Tomás Badaloni se tiene que retroceder Garay con el número 25 aparece Moreno aparece Valentín Moreno sobre la mitad de la cancha la domina Brian Alemán Alemán con la pelota se empieza a proyectar el número 16 es Juan Sánchez Niño pelota larga buscándolo al número 11 por Clas aparece por Clas lo dejaron solo por Clas con el remate Franco Petrole que es el que domina esa pelota parecía que se le escapaba pero en dos tiempos la abraza le dice sos mía la pelota para el Tomba bienvenido Franco al partido la primera intervención que tiene el arquero del Tomba en lo que va del encuentro y el primer remate certero al arco del equipo distante es cierto un cambio de frente que la hizo bien el equipo de Tigre cambiando la pelota de un lado al otro para ese remate final al medio cierto fue al medio del arco justamente donde estaba Franco pero no deja de ser un intento por lo menos de Tigre en este inicio dejando tiempo déjame decirte que hoy lo de Petroli estaba viendo la distribución de pelota de Petroli es muy buena no ha errado casi ningún pase lo hemos comentado a lo largo de las transmisiones el surdo arquero que siempre tiene una preferencia jugar la pelota cruzada hacia el costado de Lucas Arce por ejemplo pero es un muy buen jugador con los pies un poco de eso que se pide ahora en los arqueros que tenga buen juego buen manejo de pelota por abajo pero que también sea seguro con las manos que es la principal tarea del arquero hasta ahora ha demostrado las dos cosas Petroli empieza a dominar el indio Fernández juega con el número 41 aparece el indio nuevamente engancha para un lado engancha para el otro aparece Bautista Cejas apoya en él la juega para Rasmussen en mitad de cancha se empieza a aproximar Galdame aparece el surdo Galdame intentó meter el centro la hizo bien intentaba Bautista Cejas no podía Cejas tiene que retroceder tiene que salir el número 15 será falta por parte de Bruno Leyes será falta por parte de perdón de Tomás Galdame finalmente era el que cometía la falta me había parecido será pelota para Tigre que cae 1-0 con un gol a los 25 minutos del primer tiempo por parte de Tomás Badaloni en una jugada que se cayó el VAR como bien nos marcaba Fede Humana desde la transmisión oficial cómo se va a caer el VAR el producto en su máxima expresión no trates de entenderla pelota que va a ser del número 15 va a ser de Walter Rodríguez aparece Juan Sánchez enveño sobre el izquierdo Estado izquierdo se empieza a meter Blas Armoa que no lo ha escuchado casi nombrar no lo he nombrado mejor dicho en estos primeros minutos de este segundo tiempo terminaba revolando Pierre Barrios era lateral para el conjunto de Pipo Borosito que en 6 minutos 20 segundos tiene una nueva oportunidad ofensiva para intentar empatar el encuentro pelota para Blas Armoa era mala la entrega por parte del recientemente ingresado que no ha entrado bien en el partido había falta contra Bautista Cejas que había recuperado el esférico será tiro libre para Godicruz en 6 minutos y así es un tomba que maneja los tiempos del partido que lo que tiene que hacer es mantener la presión contra la salida de Tigre para contra el fondo mejor dicho de Tigre justamente para evitar la salida rápida del equipo de victoria que por ahora no es claro las veces que toca la pelota estarnos claro las veces que la maneja que intenta generar alguna situación alguna ofensiva esperemos que esto se mantenga pero hay un buen trabajo defensivo por ahora de los cuatro hombres del fondo de Transmusi con la pelota Bacame Mati porque se viene Conecni Conecni le adelantó mucho el número 11 no me está gustando por ahora el partido de Tomás Conecni muy movidizo pero impreciso por momentos el número 11 pelota larga buscándolo Walter Rodríguez al número 18 termina cortando el 23 nuestro 23 Federico Rasmussen que emprende una aventura ofensiva la empieza a dominar el número 41 que es Facundo Altamira juega bien Altamira puede tirar el centro de Castale intenta pegar para Conecni la toparon Walter Rodríguez sin embargo le va a caer a Litu Fernández termina cortando el número 30 Brian Alemán que se enrieda va a sacar Matías Taviamonte señoras y señores va a seguramente ser pelota para Pierre Barrios había falta contra Bruno Leyes dice que nada el árbitro era pelota para Tigre era lateral ofensivo pero qué oportunidad que se perdió el Tomba qué bien que la hizo Facundo Altamira ya tiene una por tiempo en la que va en cara gambetea se saca un hombre de encima y genera una chance clara para el Tomba es cierto el remate final de Conecni no fue bueno la agarró mordido es más la termina sacando justamente un defensor cuando se viene Tigre se va a venir Tigre va a venir en remate la termina sacando al córner Franco Petroli había sido buena por parte de Tigre sobre el palo derecho del arquero de Godoy Cruz se va a venir el córner por parte de el número 30 me parece que es me parece que es Brian Alemán lo alcanzo a distinguir bien se va a venir el córner de Tigre en 6 minutos que 1 a 0 el equipo de Buenos Aires se va a venir el centro muy pasado termina corriendo Barrios le va a venir la contra por parte de Godoy Cruz aparece Altamira empieza el número 41 intentaba enganchar la termina rebotando en el número 11 por clase me parece que era para Godoy Cruz me parece que era para Godoy Cruz dice que nada el árbitro que es lateral para Tigre dice así pero bueno el Tomba cuando recupera y sale rápido encuentra mal parado a Tigre es cierto le quedó incómodo Altamira me parece para meter el cambio de frente creo que quedó mal posicionado para este envío largo de zurda pero bueno no podemos dejar pasar por alto que el Tomba cuando recupera rápido encuentra mal parado a Tigre es cierto por la desesperación de ir abajo en el marcador va con mucha gente digamos al ataque para intentar empatar rápido y el Tomba tiene que ser inteligente para aprovechar esos espacios en la ofensiva Erick se mueven ya los suplentes de Godoy Cruz ¿no? tanto los de Godoy Cruz como los de Tigre están haciendo ya los movimientos precompetitivos para ver si alguno ingresa pero por ahora habla con el cuerpo técnico analizando quizás una variante mientras que Gorocito reclama algo siendo que le cobraron la falta a favor de su equipo pero tiro libre para Tigre como bien marca Erick estamos en Rincón Bodeguero relatando esta fecha número 11 ya de la Copa de la Liga donde Godoy Cruz le gana 1 a 0 a Tigre y le vamos a pedir a Fede en un ratito como queda la tabla de posiciones con este resultado parcial por parte de nuestro equipo Tombino pelota de Giannardo con la pelota del Pancame Fede porque se aproximaba Tigre sobre el sector izquierdo a va a haber lateral por parte de Martín Garay bueno truco lo dio para Tigre ahora si Fede tenemos tiempo como queda el conjunto del Gato el Drá en la Zoravego de Cruz está puntero con 23 unidades de manera parcial en 10 partidos jugados recordando que tiene un partido menos que el resto el postergado contra San Lorenzo le saca 4 a Lanús que juega el miércoles a las 21 a 15 horas contra Belgrano por esta fecha ¿y el partido contra San Lorenzo Fede? miércoles a las 19 horas miércoles 20 de marzo a las 19 horas estaremos desde allí con la habitual transmisión desde el estadio Pedro Videgain así como lo escuchan Federico Humana con Estudios Centrales Matías Arguello en comentarios Erick Herrera en el vestuario Mauricio Mas en la técnica y también en los comentarios parciales de este Gode Cruz 1 Tigre 0 que es un jugador tirado Erick me alcanzo a distinguir quién es me parece que es Galdámez o no el Indio Fernández es quien está en este momento parándose no hizo falta que entraran los médicos pero hay falta a favor de Tigre porque es un choque está jugando bien el Indio me gusta el partido del Indio y el torneo en general del Indio Fernández ha evolucionado mucho desde su llegada del año pasado uno de los pilares de este juego creo que hasta ahora ha sido que jugó prácticamente casi todo muy resistido en un primer momento me acuerdo el Indio Fernández logró ganarse el puesto jugando como 5 a pesar de que en los primeros momentos como 5 no lo veíamos lo comentamos acá en Rincón Bodeguero en las primeras transmisiones ya del año pasado se supo ganar bien el puesto como bien marcaba Erick pelotazo largo por parte de Tigre buscándolo a Blas armó a la pelota en el número 7 intentaba Juan Bautista Cejas lo manda a correr a Conechny terminaba llegando el número 11 terminaba peleando contra Walter Rodríguez ahora lateral para Tigre en 12 minutos se entró como en una meseta el partido Mati está pasando poco por ahora ninguno de los dos está aproximándose a las áreas del partido se juega en el medio por momentos porque hay otros en los que el juego se corta por las infracciones pero por ahora la tranquilidad la mantiene el Toma porque es el que está con el marcador a su favor esperemos que esa calma también se empiece a trasladar a la hora de M manejar bien el balón buscar bien los pases los desmarques pero bueno por ahora el partido si entró en una meseta pasa poco en el juego pero esto es lo que le conviene justamente al Toma que Tigre se mantenga alejado de su propia área para no pasar ningún tipo de sobresalto en estos trece minutos que ya tenemos de segundo tiempo vale si Fede si para comentar que hoy jugaron las categorías mayores de Godoy Cruz en la primera fecha del torneo de las juveniles de AFA en Rosario cero de nueve perdieron las tres y por goleada cayó tres a cero la sexta cuatro a uno perdió la quinta y cinco a uno cayó la cuarta bueno de cuarta esos resultados Mati pero bueno es el inicio pero bueno ya no empezar de esta manera no es lo mejor creo las menores salieron mejores a ver las menores empataron en Mendoza en el día de ayer uno a uno la séptima y la octava ambas categorías salieron en sus respectivos partidos uno a uno y la novena ganó la novena fue la única que pudo sumar de a tres los más chiquitos de la tira de juveniles de AFA pudieron vencer a la lepra de de Rosario pelotazo largo por parte de Aldame es bueno un inicio complicado por parte de las imperiores Eric bueno pero esto recién empieza falta mucho y bueno es el futuro de Godicruz así que hay que tener un poco de paciencia también señoras y señores se va a venir el lateral por parte de Godicruz y Mati no que digamos allá hablaba en lo que esperaban para ser el lateral hablaba muy tranquilo Tomás Galdámez con Pito Gorosito pelota larga por parte de para Tomás con Eng había falta por parte de Brian Alemán será tiro libre para Godicruz y si había un amonestado entonces en el partido ¿quién es Eric? no alcancé a ver bien si no me equivoco es el número 24 quizás desde Estudios Central lo puede confirmar sería el primer amonestado en el partido exacto me parece que fue difiero me parece que fue Brian Alemán pero muchachos Walter Rodríguez el número 15 es el primer amonestado del encuentro cartado amarelo para él perfecto ni uno ni otro Eric entonces ha molestado Walter Rodríguez el número 15 y 15 para Galdanes y el Lindio para darle o no está uno para darle con izquierda que es Tomás Galdanes y con derecha Lindio Fernández veremos cómo termina esta acción en ataque va a venir el remate del Lindio acomoda Fernández le pegó a las manos de Matías Tagle a Monte me parece que fue mitad centro mitad remate porque había entrado bien Tomás Badaloni sobre el punto penal será pelota para Tigre desaprovechó Godoy Cruz pero fue un buen centro para el delantero de Godoy Cruz que buscó peinarla hacia atrás porque fue un centro dirigido a él prácticamente que lo encontró solo se leó en el aire pero no tuvo la precisión para impactar esa pelota a un remate que se fue al centro del arco donde estaba bien parado el arquero le levantó la pelota intentaba el número 11 intentaba el número 24 que era Garay la terminaba recuperando Arce sin embargo la pelota sigue en posición de Tigre ahora el que aparece es Juan Sánchez Min intentaba el centro la terminaba rebotando Lucas Arce de buen primer tiempo y aceptable este segundo tiempo en casi 20 minutos la pelota para Tigre en estos 16 45 segundos en los que Godoy Cruz le gana 1 a 0 con gol de Tomás Badaloni va a haber cambio en Godoy Cruz me parece Eric así es Valen y querida gente que está acompañándonos se retira con el número 7 Juan Bautista Estreja e ingresa con el número 25 Vicente Pogli el uruguayo convocado por la sub 23 de aquel país para jugar bueno un partido más en este torneo cambia ya lo analizará Matri pero un poco más de juego para el mediocampo el ingreso de Pogli bueno a la cancha entonces Vicente Pogli sale uno de los que me gustó hoy el partido de Juan Bautista Fejas no le da el gol nada más pero viene teniendo un buen rendimiento en general va a haber lateral para Tigre en estos 17 minutos se hizo la primera modificación en el tomba pelota larga buscándolo Gazzarboa terminaba rebotando en el número 2 en Pierre Barrios vuelta atrás va a jugar Matías Tagliamonte va a jugar el arquero de Tigre hoy vestido de rojo como marca la historia en el conjunto que hoy dirige Pipo Borosito que ya no camina sobre la cuerda floja ya no hay cuerda prácticamente con Pipo porque ya está último en el en la tabla global la pelota va jugando para el número 25 aparece por atrás sobre el costado derecho se empieza a meter en el área Forclass con la pelota va a venir Arboa le pegó muy mal el número 25 Valentín Moreno señoras y señores va a ser saque de arco para Franco Petroni va a ser saque de arco para el 1 del tomba y así es una buena situación que tuvo ahora el equipo de Tigre por el estado de derecho con esta asociación de Forclass y Moreno era el que terminaba impactando esa pelota ese centro ese remate cruzado buscando el segundo palo pero claro hace digamos un rato Valentín lo nombró poco digamos a Ars lo que va del partido pero es porque no está atacando mucho por ese sector justamente aparece Altamira ya vamos con Bofede porque la juega con Lucas Arce Arce con la pelota para Vicente Poggi Poggi con la pelota tiene que reír Rasmussen si Fede perfecto porque juega Aldame Aldame que va jugando para Conecni para el número 13 intentaba Nicolás Fernández el Indio Fernández va a dominar nuevamente sobre el costado izquierdo para Conecni Conecni con la pelota intentaba para el Indio Fernández intentaba meter para el medio Conecni era mala la entrega finalmente para el Indio Fernández tiene que retroceder Brian Alemán con la pelota va a pelear Federico Rasmussen había falta me parecía que no pero bueno va a marcar falta el ataque hace la fácil Tusco señoras y señores va a ser tiro libre para Tigre en estos 19 minutos y más tarde le voy a preguntar a Eric qué cambios le quedan a Godel Cruz en el banco de suplentes como para ir interiorizándonos con los nombres que le quedan al conjunto del Gato Oldrá sobre sobre en el banco de suplentes es más te lo pregunto ahora porque se fue al lateral qué cambios tiene qué posibles cambios tiene el Gato Oldrá repaso todos los suplentes Ramírez Alvarez y Pereira Guillén Andrada Seiza Santiago Pino Ulariaga Rodríguez y Barrea y como variante bueno siempre ingresan los mismos Ulariaga Barrea Entropocchi que quizás Guillén también para reforzar la banda si el partido sí lo requiere tenemos por ejemplo a Mariano Santiago que hasta ahora no ha debutado entonces es una incógnita Pelota que intentaba hacer del número 41 será nuevamente Tío Libre para el conjunto de Pipo Borosito Borosito y se van a venir dos cambios entonces en Tigre Eric no sé bueno vamos con los cambios entonces dos cambios ofensivos mete Borosito en este momento se vendrán el número 10 Gonzalo Maroni y el 20 Tomás Galván vamos a ver quiénes se retiran en este momento Maroni el número 10 por el número 15 por Walter Rodríguez el amonestado y se retira también el número 25 perdón Valentín Moreno el lateral derecho saca un central y un lateral Borosito para meter dos volantes dos jugadores más adelantados veremos cómo ordena a Tigre ahora repetimos los cambios ingresaron el número 10 Maroni y el número 20 Tomás Galván se retiraron el número 25 Moreno y el número 15 Rodríguez un ex Boca y un ex River si no me equivoco así es ha tenido estos curiosos cambios que bueno Pipo Borosito debe traer jugadores así que han pasado o por otros equipos de él o estas apuestas quizás de las inferiores de clubes más grandes la pelota era para Lucas Arce había falta contra el número 4 será tiro libre para Godicruz en estos 21 minutos gana el Tombo 1 a 0 y te digo no le quiero decir nada no quiero tentar a la suerte pero está más cerca Godicruz del segundo que Tigre del primero pelota al área lo buscaban a Tomás Badalón y la terminaba sacando el número 6 Jan Nardelli había falta marca el árbitro falta en ataque será tiro libre para Tigre para Matías Tairamonte 22 minutos a ver vamos antes Fede que pasó para comentarte que recién fue amonestado Juan Sánchez Miño en el segundo en el matador por la falta cuando la sujeción de camiseta del tiro libre de recién bueno lo amonestaron justamente capaz que no se vio desde allí por el reflejo ¿no? tarjeta amarilla bajo el sol perfecto entonces amonestado Juan Sánchez Miño y también amonestado Vicente Pollo ¿no? así es amonestado el número 25 en tomba por la falta recién ahí en la mitad de la cancha vale perfecto la hace rápido Tigre sabe que está apurado para poder conseguir un resultado por lo menos parcial que lo saque de la zona de descenso directo la pelota la empieza a dominar el número 13 aparece el 24 aparece Martín Garay que se metió sobre el costado derecho domina Alemán Alemán con el número 6 con Jan Nardelli Nardelli para que juegue el número 5 para que juegue Agustín Cardoso me da curiosidad para ver cómo se va a parar Tigre con tantos volantes pero va jugando sobre el costado de izquierdo aparece el número 11 por atrás puede tirar el centro termina sacando el número 1 Franco Petrol y dice que no entonces el árbitro que no había córner sí bueno hay córner Marco Barco primero y después marcó el córner no comenzó en línea aparece va a venir entonces el córner por parte de Tigre que tiene que despertar ahora el toma ¿por qué? con tantos volantes va a venirse más el conjunto de Pipo con el número 41 en su espalda va a venir el centro muy pasado el centro muy pasado pero va a correr el indio Fernández se va a apoyar sobre el número 3 Galdámez puede venir el centro va a venir con Vicente Pollo y le puede pegar prefiere abrir sobre el costado derecho para Facundo Altamira Altamira con la pelota ya se reacomodó Tigre ya se reacomodó también el tomba intentaba Altamira sobre el costado derecho intenta Altamira va a llegar se termina resbalando el número 41 lo veo cansado a Facundo Altamira será saque de arco para Tigre será saque de arco para Matías Taglamonte cuando se va a venir el centro en el conjunto del Gatoldrá así es está en el piso en este momento Tomás Badaloni quien va a ser el jugador que se va a retirar para que ingrese el número 36 Daniel Barrea el ex del Grano de Córdoba se va a posicionar de ahí de centro delantero mientras se retira Tomás Badaloni por detrás del arco de Taglamonte así que ingresa el Córdoba en esta segunda ventana que utiliza Godi Cruz ingresa el oficinista del gol y voy a preguntarle a Mati este segundo tiempo cómo lo está viendo porque van 25 minutos rezan 20 nada más a mi parecer entró en una meseta este encuentro si está hace rato en esa meseta el partido pero justamente es lo que le conviene a Godoy Cruz porque es el que está ganando el partido entonces el tiempo corre porque se viene el número 11 se viene con él y con la pelota aparece con él y se demoró mucho le pegó con él y le da 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 y con un solo brazo terminó sacando esa pelota sin embargo sigue el peligro porque sigue el número 6 aparece el número 3 me parece que era Galdámez finalmente el que recibía la falta dice que no el árbitro va a haber lateral entonces para Godoy Cruz del chileno de Tomás Galdámez cuando bajan algunos aplausos y bajan muchos aplausos para Tomás Badaloni bajan muchos aplausos para el 34 va a haber lateral para el Godoy Cruz y que estaba Galdámez terminaba rebotando en Brian Alemán señoras y señores hay pelota hay posesión para el conjunto de tipo grosito y ahora sí se va la pelota va a haber lateral para Godoy Cruz siga Mati siga bueno a completar entonces que este pasaje de partido o el trámite como está planteado le favorece justamente a Godoy Cruz porque es el que está ganando el encuentro y la desesperación y el tiempo pasan a ser un enemigo más de Tigre que no está generando juego que no está encontrando la forma de acercarte muy constantemente al área que defiende Franco Petrodi y esto es lo que le gusta justamente a Godoy Cruz mantener lejos a su rival y que la desesperación empiece a ser un enemigo más de ellos justamente la pelota la empieza a dominar el número 5 Agustín Cardoso se aproxima Brian Alemán quedó con dos centrales o no el conjunto de Tigre quedó con Agustín Cardoso me parece central o con Sánchez Minho no alcanzo a distinguir quién es el otro central porque sé que baja Brian Alemán para la posición de 5 lo ha subido a Gonzalo Maroni a Tomás Gadelván que todavía no toca ninguna pelota va a haber saqué de arco para Petroli pero no distingo el parado táctico de Pipo me parece que Cardoso el que está como un marcador central más para que no quede justamente tan descompensado el fondo es un dibujo táctico bastante raro el que ha hecho Pipo ahora que se está jugando el todo por el todo en busca del empate justamente a ver si puede llevarse algo de Mendoza en la situación complicada en la que se encuentra en la tabla de posiciones empieza a dominar el número 5 aparece Agustín Cardoso si Fede es que estuvo realizando mejor dicho acaba de realizar su debut profesional un jugador de Godicruz que está a préstamo estamos refiriendo a Matías Soria ingresó a los 15 minutos en el partido entre Guillermo Brown de Puerto Madryn y San Miguel por la B Nacional por lesión del arquero titular así que debut para el arquero del tomba que está a préstamo este año en el club de la Patagonia Argentina donde estuvo también Roberto Ramírez el año pasado perfecto Fede muchas gracias debe ser el único en la historia que está viendo ese partido me parece vi el dato y está relacionado con Godicruz como no mencionarlo impecable en todos los detalles marca Eric va a haber cambios seguramente en Pipo Gorosito va a agotar las variantes pero hasta ahora va a haber lateral para Godicruz primero los cambios marca el árbitro todo usted Eric bueno las últimas dos variantes en Tigres ingresan el número 23 Fabián Londoño y el número 7 Juan Cruz Esquivel dos delanteros muchachos anoten se retira el número 18 Blas Armoa y también ya veremos quién es el otro jugador que se retiró porque ya está en juego la pelota el número 11 se retiró perfecto ya entonces vamos a estar repasando los jugadores que entraron Ivacame porque viene el número 25 va a intentar el número 25 termina ganando excelentemente Pierre Barrios la saca Bruno Leyes y ahora aparece Galdames Galdames con el número 11 juega con 41 juega con Facundo Altamira Altamira con Vicente Poggi juega bien Poggi se nos va a Altamira pero viene Poggi Poggi con el rebate Matías aparece de la nada el número 31 que es el arquero hoy vestido de rojo para que Tigre siga perdiendo pero 1-0 Matías pero bueno fue un buen intento del recientemente entrado Poggi que buscó con este remate intentar sorprender al arquero pero estaba bien parado Ivacame porque se viene Maroni intentaba Gonzalo Maron y termina rebustando en el Indio Fernández y ahora el que jugaba era el número 13 juega el Bruno le desaparece el Indio sobre el costado derecho me parece que estaba Usai el número 11 sin embargo vuelve a correr el número 11 señoras y señores había Usai marca el árbitro hay Usai dice el árbitro del encuentro y Eric te pregunto se mueven se siguen moviendo todos los suplentes de Godicruz ¿no? si valen porque todavía le queda una ventana y dos cambios por hacer a Godicruz tres cambios perdón así que todavía cuenta con variantes el tomba valen perfecto pelota que empieza a dominar Tigre metió mucha gente en ataque Pipo Borosito uy que patada que casi se come el número 41 Facundo Altamira sin embargo recupera el oriundo de San Martín aparece el número 25 que es Vicente Pucci aparece el lindo Fernández puede venir el centro salió bien Tagliamonte se la queda entre sus brazos metía Tagliamonte y va a arrancar la contra va a arrancar la contra por parte del número 20 intenta cuarto más Galván gana muy bien Vicente Poggi se va a ganar algunos aplausos y le tiene un patadita Gonzalo Maroni de caliente el número 10 será tiro libre para Tidre Parón para Godicruz producto si hubiera falta por parte de Gonzalo Maroni y así es pero entró bien Vicente Poggi en el partido porque ya tuvo algunas buenas intervenciones tanto en ese remate de recién como ahora recuperando bien la pelota en campo defensivo por eso se gana justamente los aplausos y el reconocimiento de los hinchas acá en la platea y del estadio en general pero es un buen ingreso por ahora del número 25 del Tomba se la jugó toda Eric que estábamos viendo la planilla se la jugó todo por todo Pipo metió los 5 cambios ofensivos si porque sacó los 2 por afuera y metió 2 delanteros más ya había sacado al central y al lateral para reestructurar la mitad de la cancha y la defensa con lo que ya tenía y como decís vos todos cambios ofensivos para intentar ganar el partido pero por el momento y que siga así no es claro Vicente Poggi con la pelota está solo Poggi Poggi va a jugar para el número 18 le puede dar le puede pegar acá está se demoró mucho con la pelota barrea se demoró mucho con la pelota barrea me parece que estaba pidiendo la falta dice que no el árbitro se va por línea de fondo y salte de arco Mati explícame porque yo no lo puedo creer a mí me gustaría ver si si no lo iban manoteando si no lo iban agarrando es cierto lo dejó bien parado su defensor se le escapó bien le comió la espalda y cuando todos esperábamos el remate por alguna razón nunca terminó definiendo esa acción pero bueno yo creo que también en parte era porque insisto para mí desde acá creo que lo venían agarrando no fue así para hablar pelota para el número 2 fue jugado Pierre Barrios tiene que saltar el Indio Fernández y ahora recupera Pacuno Altamira está regalado Tigre en el fondo Altamira con la pelota intenta dominar engancha para el medio se acomodó una defensa sin embargo aparece con Edney le puede dar con Edney con Edney va a jugar para Vicente Poggi la abre para el número 4 aparece Lucas Arce le puede dar Arce con el centro a Elamonte pero sigue el peligro porque va a jugarla con el número 11 va a jugar con Conegni se puede venir el centro por parte de Elimio Fernández prefere con Vicente Poggi Poggi con Galdame ya le cayó la marca a Galdame aparece el número 13 aparece Elimio le puede dar Fernández es ancho muy ancho el remate por parte de Elimio 33 minutos re andose pero te digo se van a pasar muy lentos Mati y así es pero bueno esto que estamos viendo ahora en el partido en consecuencia justamente del fronteo táctico que puso en cancha Pipo de mandar toda la gente al ataque y quedar muy descompensado en el fondo si el Tomba es inteligente si el Tomba es vivo es astuto puede terminar el encuentro ya mismo con una acción de contra porque Tigre está muy mal parado el Tomba recupera rápido y está en muy buen nivel Nicolás Ferrande está peleando cada pelota con unas ganas y una intensidad como si recién empezara el partido sacame porque se viene Juan Sánchez Niño busca el número 16 se termina cortando Bruno leyes impresionante el número 5 y ahora el que juega es Facundo Altamira muy mal parado Tigre se viene la contra de Facundo Altamira dale Altamira se viene Altamira se demoró Facundo Altamira se demoró el número 41 impresionante no entendió el timing de la jugada se demoró había quedado muy mal parado Tigre empieza a dominar de nuevo se acomodó de nuevo el conjunto de Pipo Orosito aparece Galdame Galdame con Vicente Poggi Poggi con la pelota aparece Galdame de nuevo Trinangula Galdacruz pero que no se apu tiene que apurarse aparece Rasmussen Rasmussen con la pelota va a perder Rasmussen había falta contra Rasmussen dice el árbitro que hay tiro libre para bueno para Tigre quedó tirado Rasmussen y cobra para el conjunto de de Pipo Orosito se enojó Truco con los médicos rarísimo esto Eric si y se enojó también con Rasmussen parece le pide que que no es para tanto parece ahí se para el número 23 y ya está en juego la pelota así que ese es lo que quería Truco que juegue rápido aparece el número 20 aparece Galvan sobre el costado izquierdo se empieza a meter sobre la izquierda para que juegue Juan Sánchez el niño va a venir el centro pasó seguido pasó por todo el área le puede pegar va a venir Galvan y va a tirar el centro saca el flaco Rasmussen y va a poder a ese con Eigni con Barrea si la hace Nelson dos contra dos aparece Barrea qué mal que le hicieron qué mal que la hizo Barrea la había picado con Eigni sobre el costado izquierdo bueno te digo te digo una cosa porque Cruz no está siempre inteligente para rematar el partido no el partido está para esto se presenta de esta forma con un tigre totalmente descompensado solo dos hombres o uno en este caso en defensa pero el tomba en cada contra que tiene cada vez que recupera rápido en la pelota no es preciso en los pases esa desesperación ese apuro que tiene por convertir el segundo gol lo están llevando a tomar malas decisiones a la hora de buscar un compañero a la hora de buscar una descarga y el tomba si no le quita rápido en una acción aislada lo puede pagar caro Iván Gámez puede servir el 23 puede venir el centro termina cortando pierdo barrio está cortando clavos te digo está cortando clavos el tomba me parece que una variante vendría bien una variante más en el en la mitad de la cancha que ayude por lo menos a Vicente Poggi y a Bruno Leyes va a venir el el lateral de Martín Garay va a venir el centro sale Franco Petroli sale el arquero nuestro arquero el número uno señoras y señores gana el tomba un acero le da tranquilidad a Franco Petroli y así es pero bueno esperemos que el tomba empiece a manejar con un poco más de tranquilidad la pelota es cierto no falta tanto en el partido poco ha pasado en este segundo tiempo es cierto pero el tomba igual cabe porque se viene otra vez el tomba se viene con Ignis sobre el sector izquierdo aparece se barrea y te estaba el indio termina sacando ya Nardelli termina sacando el número seis se viene la contra de Tigre había falta el número once dice que no la ha retro muy bien Facundo Altamira sacando esa pelota se viene Galdame Galdame con el indio aparece nuevamente Galdame al lado suyo Altamira va a jugar para él no refiere con el indio el indio para atrás va a dominar otra vez para Bruno Leyes juega Leyes sobre el costado derecho bajan algunos aplausos por parte de la Popular Sur juega con el número cinco juega con el número once que era Tomás Conecni Conecni con el veinticinco que es Vicente Poggi lo mandó a Lucas Arce va a llegar Lucas Arce va a llegar el número cuatro va a venir el número cuatro va a venir el centro de Arce lo tiró de sur va a venir el veinticinco al costado izquierdo del arco de Matías Tagliamonte había sido bueno el cabezazo de Poggi se va por el costado y saque de arco para Tagliamonte bueno pero fue una buena llegada del tombo ahora con un centro perfecto de Lucas Arce que se tomó su tiempo que esperó se acomodó para su pierna zurda para meter el envío preciso un centro que se fue abriendo un centro que era justamente para Poggi que venía a la carrera para definir impactó de cabeza y la pelota por centímetros nomás se fue contra el palo izquierdo Iván Cápez porque se viene Brian Alemán Alemán con la pelota cayó muy bien Sánchez Minho puede venir el primero acá está la termina sacando Raduz Garay con Galván termina rebotando en Bruno Leyes se enoja Galván y ahora se viene Altamira correo Altamira se viene Altamira pelotazo largo la hizo muy mal Altamira el primer cambio tiene que ser Altamira está muy cansado el número 41 la pelota la domina el número 36 aparece el número 20 es Tomás Galván Galván con la pelota va a volver a caer en Juan Sánchez Minho aparece Brian Alemán Alemán con la pelota juega con el número 24 con Martín Galay caray con el pelotazo va a caer el 24 acá está Petroli 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 impresionante el arquero el ex arquero de River el hoy arquero del top Petroli acaba de salvarlo a Odel Cruz que está te digo muy mal en este segundo tiempo Mati un partido cardíaco realmente el arquero ha tenido pocas intervenciones pero las pocas que tuvo han sido efectivas han sido justamente para mantener el arco en cero por ahora el partido está planteado de esta forma o Godoy Cruz lo liquida rápido o Tigre en una acción aislada de contra y casi de casualidad se lo puede empatar porque se viene Barrea Barrea le puede pegar prepara el derechazo acá está Tagliamonte la termina dominando Tagliamonte y se quejaba con sus jugadores porque quería sacar la contra rápido sin embargo se va a venir seguramente dos cambios en toma efectivamente como bien me marca Eric sin embargo la pelota le queda Maroni corta bien Rasmussen impresionante lo de Rasmussen lo putea un poquito Gonzalo Maroni se viene el Indio Fernández no podía el Indio era mala la entrega por parte del Indio una juganda para Galdames Galdames con la pelota el chileno que juega para el Indio Fernández Fernández que juega para Bruno Leyes Leyes con Lucas Arce Arce con la pelota la juega para Pierre Barrios Barrios con Rasmussen Rasmussen con la pelota juega bien para Galdames Galdames con el taco jugaba para con Egnice confiaba el número tres sin embargo juega para Vicente Poggi Poggi con la pelota domina el Indio Fernández aparece el Indio va jugando con Conegni está adelantado si adelantado Tomás Conegni la pelota será nuevamente para Tigre cuando se van a ejecutar cambios en Godicruz Antonio Tomba así es agota ventanas el Tomba se retira con el número cuarenta y uno Facundo Altamira el joven de la casa del Tomba para que ingrese el número diecinueve Salomón Rodríguez el uruguayo y también se va a retirar el número once Tomás Conegni e ingresará el número treinta Juan Andrada otro de los jugadores de las inferiores del Tomba repetimos los cambios adentro Salomón Rodríguez y Juan Andrada se fueron Facundo Altamira y Tomás Conegni mientras hay amarilla para uno de los jugadores de Tigre por empujar a Conegni justamente para apurarlo para salir no sé si la amarilla fue también para Conegni porque apuntó para los dos lados del árbitro me parece bueno se va a venir entonces el saque el tiro libre perdón para el conjunto de Tigre y le vamos a preguntar a Fede entonces quiénes fueron los amonestados aparece entonces el número diez aparece Gonzalo Maroni Maroni con la pelota intentaba enganchar para el medio se la termina sacando Andrada Andrada ahora para el Indio Fernández agotado Ariantes entonces el Tomba se puede venir el pebuto se ve en el diecinueve Salomón que cortó bien contra el uruguayo había sido buena la jugada pierna fresca para que corra Salomón Rodríguez ahora el que la tiene Tigre Tigre con la pelota sobre el costado derecho intenta el número siete juega para Tomás Galván Galván en la mitad de la cancha juega con Maroni Maroni con el número siete con Juan Manuel Esquivel ve a venir Esquivel va a tirar el centro acá está por el segundo paro le pegó por el costado del palo por el costado del arco señoras y señores había cruzado toda la área esa pelota se acaba de salvar Godetrus se acaba de salvar el Tomba se acaba de salvar estos últimos mil minutos han sido realmente de ida y vuelta de un lado y del otro porque lo dijimos el partido está planteando así el Tomba no puede aprovechar la superioridad numérica que tiene en ataque porque Tigre queda con dos en el fondo para apurarse termina malas las acciones y Tigre con jugadas aisladas termina llegando también al área del Tomba no con tanto juego asociado más bien con pelotazos pero pelotazos que duelen pelotazos que siempre encuentran a un hombre de Tigre solo pero incómodo para definir el partido en los minutos finales ha sido esto Godetrus intentando desesperadamente convertir el segundo gol que le pide la historia y Tigre intentando aprovechar alguna acción aislada en un ataque que genere para intentar rescatar un punto de Mendoza no está cerrado el partido en los minutos finales porque ya estamos en 44 veremos cuánto más agregan el partido va a estar planteado así queda y vuelta y esto o termina con el Tomba liquidándolo o Tigre lo empata de casualidad porque el partido y el ritmo está dado de esa forma por ahora está tirado Franco Petrol y salen los médicos para atenderlo y bueno amarilla entonces amarilla para Franco Petrol y porque acusa al árbitro entiende que está demorando a pesar del golpe que tuvo recién con el palo en el remate del jugador de Tigre le habíamos preguntado a Fede si tenía el amonestado de Tigre y si finalmente también había sido amonestado si efectivamente Martín Garay fue el amonestado del conjunto visitante Tomás Korekni fue amonestado primera tarjeta amarilla para él en el campeonato si no vi mal la seña del árbitro que lo enfocó justo la tele cinco más cinco más entonces pero se viene el Tomás sobre el sector derecho aparece el número 11 aparece también Salomón Rodríguez va a tirar el centro a nadie en el área muy pasado por parte de Salomón habrá salida para Tigre habrá lateral para Tigre Martín el nerviosismo se empieza a poder generar del Tomás porque insistimos no está terminando bien la jugada de contra Tigre le está regalando los espacios en el fondo pero el Tomás no es inteligente para sacar provecho de esos espacios de esos huecos de esos defensores que que faltan justamente porque Tigre mandó todo al ataque hizo todos los cambios ofensivos y descompensó totalmente el fondo descompensó la defensa pero el Tomás no está siendo inteligente para aprovechar esos espacios en blanco que deja el equipo visitante en el fondo caray con la pelota la era mala por parte de Gonzalo Maroni va a tener que pelear Barrea muy malo lo de Barrea juega para Agustín Cardoso Cardoso con Brian Alemán aparece Brian Alemán sobre el sector izquierdo va a pelear el niño corta el niño muy bien lo de Vicente Poggi juega para el número 36 y se viene la contra se viene la contra hasta lo bota viene en el medio háganla bien por favor va a venir la jugada por parte el número 19 se puede venir Poggi le pega le va a quedar el rebote a Rodríguez le va a quedar el rebote a Salomón va a venir con el niño Fernández aparece el niño va a jugar de nuevo para Galdamez Galdamez con el niño está cansado el niño Fernández aparece el niño un niño que juega intentaba el caño había falta contra el niño Fernández va a decir que nada el árbitro señoras y señores ahora lateral para Gode Cruz en 46 vamos hasta los 51 se agregan 6 más por lo que dijo Fede en Estudios Central estaba vía mano por parte del número 15 que era del número perdón del número 30 que era Juan Andrada será pelota para Tigre será tiro libre defensivo para Tigre en estos 47 minutos restan 4 minutos de los 6 está jugando sobre el sector izquierdo Juan Sánchez Millo el número 16 la acomoda el número 16 se intenta para el número 23 se intenta para Flavia Londoño Londoño que juega para el número 20 Galvancon Alemán Alemán con el número 5 con Cardoso Cardoso que va a tirar el centro a la nada gracias al cielo a Cristo y a todos los apóstoles será saque de arco para Franco Petroli que se va a demorar un rato largo me parece en hacer este saque de arco si así es pero bueno el partido esperemos que ahora entre una pausa el Tomba tiene que ser inteligente para manejar la pelota para no perderla es peredible ya que empieza a tuquetear de un lado al otro quizás no que se acerque tanto al área porque ya hemos visto que no termina bien la fracción a pesar de que tiene todo servido en bandeja lo ideal es que el Tomba empiece a manejar la pelota en su propio campo con pases tranquilos porque está con el marcador a su favor y que deje correr los minutos que faltan intentaba Barrea terminaba ganando en las alturas Gonzalo Maroni ahora el que la tiene es el número 10 Gonzalo Maroni el número 23 sin embargo la termina dominando nuestro 23 es Federico Ramuser Transpunsen con el Lindo Fernández aparece Lindo Fernández engancha para un lado engancha para el otro está cansado Lindo igual engancha Lindo Fernández es lateral para Godoy Cruz lateral para Godoy Cruz nos dejó una por fin Silvio Truco se va a venir en 48 minutos casi 49 el Tomba casi 4 minutos un rincón bodeguero te puede suscribir le puede dar me gusta te agradecemos a todos los que nos están escuchando Matías Arguello Erick Herrera Mauricio Max Valentín Capomaggi en esta transmisión junto con Federico Humano en Estudios Centrales la pelota del número 19 Salomón Rodríguez intentaba hacerla rebotar le va a caer a Matías Tagliamonte Tagliamonte con el número 20 se empieza a apoyar el conjunto del Tomba en su hinchada porque canta la hinchada intentando despertar a su equipo recupera el número 5 recupera el número 4 que era Lucas Arce y se viene la contra del Tomba se viene con el número 25 que es Vicente Poggi Poggi con la pelota y puede venir del centro seguramente le quiere pegar sobre el costado izquierdo Amada para un lado Amada para el otro prefiere apoyarse en Galdames Galdames con la pelota vuelta para el flaco Rasmussen Rasmussen con Andrada Andrada con la pelota aparece Lucas Arce Andrada de nuevo Andrada con la pelota juega a Rasmussen Rasmussen con Galdames da pelotazo largo buscándolo a Salomón Rodríguez es buena Salomón le puede dar Salomón Matías traile a Monte traile a Monte señoras y señores recupera último minuto de este partido se empieza a apoyar toda la gente en este minuto que queda pelotazo largo buscándolo Marón y corta Rasmussen una de las figuras de este partido me parece había falta por parte del jugador de Tigre y te digo quedó tirado Rasmussen y que se quede ahí a dormir nomás porque faltan 40 segundos para que termine el partido un partido que en los últimos minutos se planteó para sufrir porque nada hacía pensar que el partido iba a terminar así de forma tan dramática tan cardíaca el Tomba no lo supo definir porque el Tomba no supo aprovechar los espacios y porque Tigre por momentos le generó algunos sobresaltos en el fondo por suerte y gracias a Petroli también que tuvo una salvada fenomenal sobre el final está por ahora con victoria parcial esperemos que el árbitro pite después de este saque de Petroli para sellar la victoria cuando el árbitro del encuentro dice que el Tomba va a ganar 1-0 con gol de Tomás Badaloni te digo muy sufrida esta victoria contra el último del torneo acaba de ganar gol de Cruz con gol de Tomás Badaloni y señoras y señores sigue puntero del campeonato el Tomba incluso con una fecha menos sigue puntero del Tomba y nosotros en Rincón Modero te lo transmitimos en el estadio Malvinas Argentinas que partido acaba de ganar el Tomba Eric y así lo vivió todo el banco de suplentes que salió explotado a festejar con los jugadores que estaban en el campo mientras del otro lado justamente tristeza desazón reclamos también algunos para el árbitro pero justa victoria de Godoy Cruz que la sufrió un poco más la sufrió sobre el final sobre todo pero Godoy Cruz obtiene tres puntos fundamentales para seguir puntero tanto en su zona como en la tabla anual y para plantarse seriamente como un candidato para luchar por esta Copa de la Liga Mati el Tomba reafirma que el haber sido semifinalista del torneo pasado no fue casualidad es cierto el partido se planteó en los últimos 15 minutos de forma inesperada y de vuelta pero bueno el Tomba supo ser inteligente supo mantener la solidez defensiva no tuvo la contundencia en este partido la única clara que tuvo fue la la del gol que le terminó dando esta victoria y se puede decir que se reafirma lo que marca la tabla de posiciones un Godoy Cruz puntero contra un equipo de Tigre que prácticamente está ya en zona en la última colocación de la zona B pero bueno con un Pipo que está prácticamente en la cuerda floja de unas caras de desazón en el equipo visitante que se vaya rumbo al campo al vestuario mientras que los jugadores de Godoy Cruz festejaban con la hinchada en este festejo final porque claro el Tomba con un partido menos que todo el resto de los equipos de su zona sigue siendo puntero y lo va a seguir siendo cuando termine esta fecha porque por más que estudiantes ganen esta noche contra Boca no lo va a alcanzar por más que Lanús también gane su partido tampoco lo va a alcanzar en la tabla y esto se hace sentir en la tribuna con la gente cantando a morir festejando este triunfo sufrido cierto pero válido yo creo que le quería consultar a Fede no lo quise hacer durante la transmisión para no ser mufa pero si ya con esta victoria el Tomba se asegura ya hacer un cuarto de final o lo haría recién en caso de ganarle a San Lorenzo en el partido pendiente que tiene Mati bien te respondo lo habíamos comentado en el inicio antes de justamente pasar a ustedes la pelota allí para la transmisión del partido Godoy Cruz necesitaba ocho puntos antes de hoy para no depender de absolutamente nadie así que no va a ser en el día de hoy y no va a ser contra San Lorenzo Almagro que termine el bodeguero ya asegurada su clasificación decía que era tan parejo o irregular llámelo como quieran el fútbol argentino que hasta con tres puntos nada más el tomba podía llegar a garantizarse un puesto obviamente dependiendo de resultados bueno esos tres puntos ya los consiguió y si tenemos que poner un porcentaje yo creo que el expreso hoy acaba de ganar unos 10 o 15% más y se acerca a un 70 75% de estar clasificado matemáticamente todavía debe esperar importa y mucho lo que pueda pasar esta noche en el estadio 1 entre estudiantes y Boca excelente Fede gracias por la información bueno nosotros ya lentamente nos vamos a ir despidiendo de la transmisión te agradecemos a vos como siempre todos los aportes los datos la información los resultados y todo lo que nos ayuda a complementar y a que esta transmisión sea lo más completa posible así que muchas gracias para vos Fede no hay por qué muchachos nos estamos encontrando entonces el día miércoles cuando Godoy Cruz visite después de mucho tiempo la capital del país y juegue contra San Lorenzo por primera vez va a estar visitando después de muchos meses la capital la república contra San Lorenzo partido postergado de la fecha 9 miércoles desde las 18.30 horas los esperamos para la habitual transmisión desde los estadios muchísimas gracias y en un ratito nos encontramos en el vivo con todo el pospartido porque le contamos y también les contamos a ustedes muchachos ya cortaron porque como pasa River el mismo canal ya cortaron y no hubo ni una nota siquiera a los jugadores a los protagonistas así que todo el pospartido como siempre en un rincón un abrazo grande a todos ganó el tomba y bueno hasta el miércoles porque volvemos a jugar allí será carnaval muchas gracias bueno Mauri últimas palabras antes de cortar muchas gracias ganamos era lo importante mucho más que agregar excelente Mati algo que quieras agregar si no se sufren no vale pero bueno por lo menos se ganó se mantiene el liderazgo de esta zona pero bueno esperemos que el tomba empiece a tener un poco más de contumbencia porque ganar por la mínima contra un equipo que está último no sé que tan positivo es pero bueno ganó y punto eso es lo que hay que rescatar señor relator como sufrimos el final del partido los últimos 20 minutos fueron sufrimiento total y te digo que casi media hora Roda Cruz tiene que aprender a cerrar los partidos porque en otra ocasión con otro rival te digo que se puede complicar más Eric así es otro rival no te perdona antes de despedirme bueno quizás el único cambio que funcionó fue Pogi el resto de variantes me parece que no fueron de las mejores así que bueno nos despedimos acá muchas gracias por acompañarnos un abrazo para todos y nos vemos en la próxima chau chau